Suscribite a La Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno. Buen día. Saludos a todos. Dani Chum, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín con nosotros ya en la producción. Está Gerardo con nosotros. Gerardo, un gusto saludarte. Móvil personal, buen día. Hola, Bruno. Un saludo para vos y a los compañeros de la audiencia. Aquí, el pané, entrenamiento de los jugadores que citó Barros Esquiloto, Guillermo Barros Esquiloto, atendiendo que el 31 de agosto la selección se presentará en Atlanta, Estados Unidos, para enfrentar en forma amistosa a México. 24 jugadores acudieron hoy a la cita, 4 arqueros, Santiago Rojas, Alfredo Aguilar, Rodrigo Morínigo y Ángel González, esos dos últimos, de Libertad. Los defensores, Iván Piz, de Libertad, Alberto Espínola, Alexis Duarte, Alan Rodríguez, de Cerro Porteño, Luis Zárate, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra e Iván Torres, de Olimpia. Los mediocampistas, Ángel Cardoso Lucena, Fernando Velar, de Cerro Porteño, Marcos Gómez, Richard Ortiz, Fernando Cardoso, Diego Gómez, de Libertad, Gustavo Caballero, de Nacional y Matías Segovia, de Guaraní. Y cuatro delanteros, Lorenzo Melgarejo, de Libertad, Romeo Benítez, de Guaraní, Derdiz González y Brian Zamudio. Trabajos en la parte técnico-táctica, desplegaron los citados por Barros Esquiloto, repito, el 31 de agosto, 20, 30 horas, en Atlanta, Estados Unidos, ante México, el amistoso que aguarda al seleccionado nacional. Y por otro lado, en fecha FIFA, para el 23 de septiembre, en Viena, Austria, va a enfrentar a Emiratos Árabes, y posteriormente el 27 de septiembre, ante Marruecos, en Sevilla, España. En la tarde de hoy, quedan concentrados los jugadores, una mini concentración, quedan a almorzar, y a la tarde, de vuelta a la actividad, bajo el comando de Guillermo Barros Esquiloto, y todo su cuerpo técnico. Esto se va a producir nuevamente la semana que viene, los días martes y miércoles, previo al viaje que está previsto para el 28 de agosto, repito, y el 31, el amistoso ante México, en Atlanta, Estados Unidos. ¿Eso cuándo es el 14? El 31 de agosto. El 28 viajan con destino a Estados Unidos, y con la posibilidad de que se sumen jugadores de la Argentina, de la MLS, y también del fútbol mexicano, pero sujeto a que otorguen el permiso los clubes, de lo que pretende Guillermo Barros Esquiloto. De Argentina, tres jugadores aproximadamente, entre ellos se puede citar al golero Juan Espino, la del Godoy Cruz de Mendoza, a Ramón Sosa, la de Ignacia Grima La Plata, pero insisto, sujeto a que otorguen el permiso correspondiente de los clubes, atendiendo que no es fecha FIFA, y entonces queda a disposición de los clubes otorgar o no permiso a sus jugadores para este amistoso del seleccionado nacional. Claro, no es obligatorio. No es obligatorio. Ahora, serían más jugadores del plano local, de hecho, ya la convocatoria está. ¿Cómo quedaría el torneo local con esto? Porque hay masivos convocados en Olimpia, en Cerro. ¿En Libertad cuántos convocados hay en Cerro, en Olimpia? ¿Cuántos, Gerardo? ¿Vos tenés ahí a mano? Sí, tengo. De Libertad, por ejemplo, están dos porteros, creo que más bien para emparentar a lo que es los seleccionados de mayor rodaje, el caso de Rodrigo Morínigo, el portero, el tercer arquero de la plantilla liberteña, y Ángel González. Los defensores, Iván Píriz, y después están de Libertad el delantero Lorenzo Melgarejo y Diego Gómez. Jugadores que son titulares. Lorenzo Melgarejo, Diego Gómez e Iván Píriz. O sea, tenés tres titulares y los dos arqueros, ¿verdad? Que como decís, no tajan, pero sí tres titulares fijos como Píriz, Gómez y Melgarejo. Claro, y Rodrigo Morínigo, por ejemplo, Federico, suele ser el segundo arquero, es el suplente. El Nacho Don pasó a ser la tercera alternativa hoy día. Es el suplente inmediato de Silva, Rodrigo Morínigo. ¿Olimpia tiene diez, por ejemplo, Olimpia? Tienes cinco. Olimpia lo tiene al portero Aguilar, después lo tiene a Luis Zárate, a Mateo Gamarra e Iván Torres en defensa. Y estos son titulares. ¿Saúl Salcedo, Gerardo? ¿Señor? ¿Saúl Salcedo también? También, Saúl Salcedo, sí. ¿Saúl Salcedo, sí? Sí. Aquí obviaba, sí. Luis Zárate, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra e Iván Torres. Y los mediocampistas. Marcos Gómez, después está... Richard Ortiz, también, que es de Olimpia. Y Fernando Cardoso, de Olimpia. Todos titulares. Y Derri Borja, que también trabajó hoy. Que va a ser uno de los, indudablemente, titulares, incluso ante México. Por el nivel que está teniendo. ¿Y en Cerro? Y en Cerro. A ver, en Cerro. Alberto Espínola, Alexis Duarte, Alan Rodríguez, el Coyote, Ángel Cardoso Lucena, después está Fernando... Fernandito Velar. Son los citados de Cerro Porteño. Pero... ¿Y Brian Zamudio? Sí, Brian Zamudio. Sí, señor. El delantero, sí. Que completa el lote de 24 jugadores. Pero vos dijiste que la idea es viajar el 28. Sí, el 28 está previsto el viaje. El 28 el domingo. Yo supongo que... Los Cerros Limpia Libertad van a jugar entre viernes y sábado. Y después viajan el domingo, juegan el miércoles, vuelven el jueves, y se les va a tirar entre domingo y lunes la siguiente fecha. Sí, así es. ¿Y no pueden postergar ese fin de semana? No, no, no. Creo que no, no, no. No se tiene previsto postergación por este amistoso. Bueno, pero es un trajín muy fuerte, mirá. Y están llevando 25 jugadores de los tres equipos que están ahí. Pero por lo que decías, Gerardo, más allá de que va a depender de la famosa buena voluntad, ¿todos estos que están ahora convocados no es que van a viajar a Estados Unidos o todos van a viajar? No, 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 no. Esto es porque después, la semana que viene, mañana va a ser el segundo día del microciclo de trabajo. La semana que viene, martes y miércoles nuevamente, y ahí nuevamente serán citados otros jugadores. Caras nuevas, y de ahí va a ir seleccionando. Yo creo que va a seleccionar de acuerdo a cómo están los clubes. Para no llevar, por ejemplo, desde Olimpia, todo su equipo titular. Por decir, le puede llevar a Mateo y a Fernandito Cardoso y Derlis, tres a lo sumo. Hay que ir hablando con los representantes de los clubes, con Jiménez de Olimpia, Martínez de Cerro, el de Libertad. Podemos hablar con el presidente mismo a ver qué pide. Nacional, que está arriba, tiene también. Nacional, ¿cuántos convocados tiene? Nacional lo tiene al portero, Al portero, el Kili Rojas y a Gustavo Caballero, el extremo que está pasando por un momento excepcional. Gustavo Caballero. La cantidad de convocados para este amistoso aún no tiene definido, pero está en el orden de 21 a 22 jugadores. Y la semana que viene, insisto, van a aparecer caras nuevas y de acuerdo a eso va a ir seleccionando y sumado a ello los de la MLS, los de la Liga Mexicana y también del fútbol argentino. Pero sujeto a la disponibilidad de que den a los clubes el permiso para este... Por eso no, no, no. Va a mediar bien, seguro. No creo que lleve así tantos jugadores, tanto de Cerro, de Libertad y de Olimpia. Y de Guaraní, por ejemplo, tiene a Matías Segovia y al chico Romeo Benítez. Ah, y habló en conferencia de prensa Guillermo. Habló, habló. Y no le preguntaron sobre esto que estamos hablando ahora acá, cómo haría con el campeonato local. No, y pintaba justamente que se va a dar así de esa manera. Viajan el domingo, el partido del miércoles y después están de vuelta al servicio de sus clubes. Sí. Ahora, los citados, Gerardo, ya marcaba que ellos se presentaron hoy a la mañana, se quedan para almorzar. O sea, ellos duermen hoy en el pané, mañana a la mañana y después son liberados. Ellos son liberados. Ahora tienen el almuerzo al mediodía, descanso a la tarde, trabajan y son liberados. Mañana están de vuelta solamente a un turno, el día de mañana. ¿Y este es el mismo grupo que se presenta la próxima semana o habría otro grupo a ser convocado o a ser descartado para la semana que viene? Otros convocados aparecerán para el segundo microciclo de la semana que viene. Otros jugadores, pero también muchos pueden repetir. Pero de esta lista de 24, yo presumo que 14 aproximadamente van a ser parte del viaje a Atlanta-México. Vamos a escucharlo a Guillermo Barroso-Gelotto. ¿Te parece, Gerardo? Sí, señor, con gusto. El técnico la selecciona al aire. Sí, la oportunidad de los locales de verlos, de entrenarlos y de ir preparando el partido con México y conociéndonos con los jugadores más allá de la parte futbolística que creo que es importante la parte humana y conocernos creo que es muy bueno. Bueno, ya trabajaron tácticamente, pero ¿cómo percibiste la recepción de estos jugadores justamente locales que estabas mencionando? Bueno, muy bien. Obviamente que la apertura del jugador a la hora de venir a la selección es grande y tiene ganas de aportar su granito de arena para el futuro, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que que el Mundial esta vez se va a jugar a fin de año, ¿no? A mitad de año que termina el Mundial y tenemos que estar ya todos preparados para el primer partido después del Mundial que seguramente van a ser las eliminatorias. Guillermo, ¿qué es la base prácticamente para el próximo Amistoso? ¿Hay chance de sumar gente afuera? ¿Te han avisado sobre eso? Digo, por la cuestión de la fecha FIFA. Nosotros vamos a entrenar hoy y mañana, vamos a volver a entrenar martes y miércoles la semana que viene y vamos a ir a decidir más allá de algunos jugadores que se puedan sumar de la MLS y de México y de Argentina al partido con México y ahí vamos a decidir la lista y obviamente que es un análisis permanente en cuanto al futuro y a los partidos de fechas FIFA que hay en septiembre. Guillermo, ¿en qué medida viajaremos más o menos alrededor de de 21, 20, 21 jugadores? ¿En qué medida crees, Guillermo, que puede colaborar este tipo de trabajo con los chicos por sobre todo? Es muy bueno porque conocemos a los jugadores porque como hablaba hoy con los jugadores antes de cada entrenamiento yo no me puedo inmiscuir en cómo va a jugar cada jugador cada domingo en su equipo porque eso es una decisión 100% del entrenador de cada equipo. Ahora, si yo voy como voy a todos los partidos o el cuerpo técnico va a todos los partidos hacemos un análisis visual de lo que estamos viendo y después se puede adaptar a nuestra idea creo que es muy importante eso y el jugador seguramente se sumará para los partidos futuros en fecha FIFA o de eliminatoria. ¿Alienta el material que dispone? Sí, 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 obviamente son jóvenes muchos son jóvenes muchos ya los conocemos pero nos ayudan a poder aplicar bien el trabajo y bien tener bien alta la calidad del trabajo pero hay algunos jóvenes que creo que tienen mucho futuro. Lo que sacaste voy a hablar es Guillermo la importancia de que los clubes te presten los jugadores a fin de cuentas en estos días la conexión con el fútbol local. Sí, hemos hablado con los cuerpos técnicos y la verdad una apertura muy grande todos de prestar a los jugadores nosotros estamos agradecidos a poder entendemos la situación de cada equipo que no es la misma pero están abiertos a cedernos martes y miércoles los jugadores para preparar el partido con México van a ser los jugadores de nuestro fútbol la verdad creo que hay que reconocerlo públicamente esto porque muchas veces y en muchos otros países es difícil. ¿Cómo dice el hecho también del clásico una actuación de Derli ¿cómo le diste a Derli? ¿cómo le diste a Lorenzo por su primera vez que está trabajando con ustedes? Bueno, todos los que hoy están acá se han destacado en el último tiempo en sus equipos por eso están acá el clásico creo que fue un clásico muy bueno me gustó ese juego en cancha de Olimpia y de hacer sentir el estadio y bueno después el resultado lo ganó Olimpia lo podía o lo puede ganar por calidad del entrenador o de los jugadores de Cerro también así que es solamente un resultado y bueno después se verá quién logrará el campeonato pero creo que como todo clásico importante del país fue muy atractivo y fue bastante tensionado para el hincha ver esa calidad de partida ¿qué busca Guillermo? ¿más intensidad? ¿buscar esa intensidad que necesitamos? ¿no tanto resultado? ¿qué busca directamente en esta administración de México? Los resultados fundamentalmente son para la eliminatoria o para Copa América cuando toque jugar ahora en estos partidos ojalá que nosotros podamos si vamos a cambiar seguramente muchos nombres lo que hicimos fue en Corea creo que ese es el camino repetir esa idea de juego repetir ese nivel de juego y de a poco en cada partido nosotros pudimos llevar adelante eso esa idea y ojalá que podamos lograrla con estos jugadores ya volvió Lorenzo Melgarejo habló usted de posibles convocados de México Estados Unidos y también de Argentina el caso de Juan Escobar ¿pudo hablar con él después de lo último que pasó? ¿podría regresar a la selección o no avanzó después de eso? Sí Juan Escobar es un jugador 100% disponible y nosotros vamos a decidir si está para jugar o no ¿pero puedo charlar con él después de lo que pasó ¿le digo? ¿qué pasó? el tema de la última convocatoria que no se la avisa no estuvo citado por decisión del grupo técnico Profe lo que vimos en los amistosos pasados ante los asiáticos mucha intensidad jugar con rápidos arriba hoy notamos otra vez un trabajo muy intenso en cuanto a velocidad lo que insiste ¿es algo similar a lo que vamos a ver contra México lo que apostaría usted Profe? Sí sí reitero la idea es la de Corea ser un equipo donde todo el conjunto ataca o todo el equipo defiende ser un equipo rápido podemos tener tenencia porque tenemos jugadores de buen pie pero no es la base de la idea la base de la idea es un equipo firme que ataca y defiende todos juntos y cuando tenemos la pelota ser directo jugar simple es lo que a mí me gusta Guillermo está trabajando con jugadores del plano local y más allá de que es argentino me han contado que gestionó papeles Gabriel Baez has hablado con él te interesa para más adelante tiene chance de ser paraguayo sí sé que tiene chance de ser paraguayo pero la verdad no hemos hablado y te reitero lo que decía la vez pasada nosotros no somos quienes debemos convencer al jugador tiene que ser el jugador quien dé el paso el paso hacia adelante y marcarlo lo que él quiere y nosotros ahí si estamos convencidos en lo futbolístico avanzar ¿está convencido con los amistosos de septiembre? le quiero preguntar específicamente Emiratos Árabes Unidos Marruecos los amistosos de septiembre si tiene alguna opinión yo creo que son buenos Marruecos va a jugar por el mundial Emiratos Árabes perdido la clasificación en el último partido conozco la situación de Emiratos porque está Robarena hemos sido compañeros y es una selección que quiere retomar el camino de los mundiales como nosotros así que es bueno tener un rival así después jugaremos en España y después vamos a ir viendo previo al mundial seguramente vamos a tener otro partido no está confirmado pero lo estamos hablando con un equipo que va a jugar el mundial así que estoy conforme con los partidos que vamos a jugar Guillermo Walter Benítez está prácticamente descartada por el tema de documentación que se ha complicado un poco con el arquero bueno nosotros dimos el ok en cuanto a lo futbolístico la parte de los papeles es el quien debe resolverlo con su abogado y poder lograr ser paraguayos si su abuelo y abuela eran paraguayos pero es un tema más que tiene que ver con lo personal de él y su abogado que con algo que yo puedo saber Guillermo esta experiencia necesitarlo a estos jovencitos que se están destacando en sus clubes como bien lo mencionabas el caso de Romeo Benítez de Matías Segovia del propio Diego Gómez que está haciendo un campeonato sí Mateo Gamarra que también es joven la verdad que hay varios jugadores juveniles que se están destacando que vimos cosas que pueden ser muy buenas y por eso los trajimos y por eso están acá es también a modo de ir ambientándonos un poco también el arquero Morín y o Ángel González nuevamente Libertad chicos jóvenes caso de Matías Sebovia también Fernando Velarde Cerro Porteño que fueron llamados también para estar por primera vez con la absoluta esto también a modo de ir sintiendo lo que se vive dentro de la selección profesional si hay muchos que han participado en el sub-17 sub-20 pero también es importante que tengan el roce de estar con Darry González con Melgarejo con Espínola con jugadores de trayectoria Richard Ortiz y que sepan cuál es la intensidad y cómo se juega a nivel de la selección absoluta así que es muy bueno creo que el jugador aparte de talento calidad la parte física es también experiencia Cardinal Deportivo Número 1 en todo el país Presidente Rubén Dittorio ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Hola Bruno ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien Bueno, felicidad antes que nada por esta levantada y se puede decir libertad está de vuelta Sí, sí era entramos de vuelta en ritmo en ritmo de competencia y bueno es lo que se espera es el rendimiento que se espera con el plantel que tenemos ¿verdad? ¿Qué pasó Presidente en las dos primeras fechas? ¿Seguían de festejo la resaca del campeonato o qué crees que pasó? No, no siempre uno se relaja un poco y y y nos jugamos bien nos plantearon bien dos partidos y nos ganaron no no sin ningún hace no antes no hay nada que nada que protestar solamente analizar hemos analizado cuáles fueron los problemas y con el cuerpo técnico y corregir lo que teníamos que corregir y por suerte se hizo Presidente estamos hablando acá con respecto al tema de la programación del campeonato el 31 de agosto juega la selección paraguaya ante México en los Estados Unidos y hay cinco convocados en libertad diez en en Olimpia una casi diez sí 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 ¿verdad? entonces dos en nacional y un poco queríamos saber presidente ¿cuál es la idea que tienen ustedes con respecto a esta situación de 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 no jugar el ese fin de semana previo al al partido de Paraguay? y ahora vamos a ver eso teníamos que esperar la cantidad de de ver quiénes estaban convocados nos esperamos recién ayer ahora justamente yo estoy yendo a la APS tengo reunión de comités ejecutivos seguramente vamos a conversar ahí a ver qué es lo que se qué es lo que se va a hacer o porque realmente con esa cantidad de jugadores convocados yo creo que es mucho pero no perdón presidente no solamente el hecho de que puedan estar disponibles el tema es cómo van a estar disponibles porque hacer un ida y vuelta algunos que jueguen los partidos y retornen esto es van a llegar muy muy cansados son jugadores que van a estar dispuestos a viajes largos y después no sabemos cómo van a volver y por eso por eso justamente Bruno la idea es ahora conversar un poquito ahora una vez que tenemos la lista completa ver qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que se va a plantear ahora tienen en lo más inmediato nacional el domingo y después ya cerro ¿verdad? tengo entendido que sí Federico tengo entendido que sí nacional el domingo y cerro porteño después nacional y después imagínate los partidos que tenemos que jugar porque uno pregunta a fuentes oficiales de la PF y dicen que se va a desarrollar normalmente el campeonato pero también más que nada el problema puede ser al regreso donde pueden estar me parece muy agotados los jugadores por el viaje el tema de tres partidos una semana difícil entonces ahí sí podrían ampararse en el tema de tres jugadores convocados pedir la suspensión presidente ¿cómo está el demonio Barreiro? él va a ser otra vez sometido a la cirugía ¿ya fue? ¿cómo está su plan médico con respecto a la lesión que volvió a sufrir? y de acuerdo al plan tenía que estar viajando ayer hoy y ya en esta semana se iba a hacer la cirugía en Brasil ah, o sea esta semana la cirugía sí sí, perfecto bueno presidente te dejamos a libertad para que estés ahí en la asociación vamos a estar atentos a la programación listo, gracias gracias presidente muy amable un abrazo Rubén Litores presidente de libertad él está con la aparentemente con la idea de que se debe suspender este fin de semana claro, porque él dijo ayer nos enteramos que teníamos más de tres yo pregunté a una fuente de la PF que es lo mío que estaba manteniendo ustedes que tendría que jugarse normalmente pero yo hablo del partido después del viaje no antes porque antes pueden jugar sábado 27 viernes 26 el tema después tres partidos una semana para unos jugadores que son figuras está claro que no todos los que están aquí van a ir porque si se van a jugar Chumar de México la mayoría hizo que donde hay unos cuatro o cinco jugadores para un partido y Argentina libera bueno Argentina tiene a quien a puede ser Ábalos Ábalos Ramírez lo están siguiendo que juegan Central Córdoba como lateral sobre el sector derecho Morel seguramente quizás Florentino Vélez entonces esto se va a reducir lo que comenzaron a practicar hoy el tema es después de la base los Richard Derlis Iván Piri y compañía van a ir si pero o sea vos maniobras de acuerdo al espacio que tenés ya cancelaron un adelanto porque dijeron van a jugar en la fecha FIFA ni me imagino en la fecha FIFA como van a pegar el grito al cielo si para un amistoso no pueden decir vamos a jugar porque para la fecha FIFA hay dos partidos en una semana que consume ese fin de semana se entiende y se modificó eso porque se dijo vamos a jugar en la fecha FIFA de septiembre y todavía quedan creo que tres adelantos entonces desde ese lado o sea este es famoso no pueden patear que Argentina no presta porque debería prestar verdad porque lo que van a ir son los de México y los de Estados Unidos porque están ahí pero de Argentina ni Brasil van a prestar no no por eso pero y ahí Guillermo decía como que 20 21 jugadores o sea de esta lista 7 6 7 jugadores son los que van a van a quedar con lo que se dice me parece que está claro que por ejemplo el gran partido de la no esta fecha la siguiente el Cerro Libertad Libertad Cerro ese no se va a jugar domingo van a jugar entre viernes y sábado hasta van a pedir que sea viernes seguramente si no para el campeonato me dice aquí bien Cristian Mareco si no para el campeonato sería después el amistoso Cerro Libertad imagínate ese Cerro Libertad no se va a jugar domingo porque el domingo tienen que viajar los seleccionados no no pero acá acá me dicen porque yo estaba en un error antes general caballero Cerro Cerro Libertad es después del amistoso peor todavía bueno entonces o después del amistoso sí entonces rectificamos el calendario y decimos creo que ahora a Mallorquín van los grandes primero a Olimpia y después Cerro y esa es la fecha o sea Cerro por ejemplo a Mallorquín debería ir un viernes claro porque si es sábado no sé si cómo va a ser aquí ahora van a viajar el domingo pero ahí en el retorno y si no no detienen bueno tirar ese Cerro Libertad para el lunes yo una pregunta en serio físicamente el jugador no se repone o es el viaje el trajín porque vos ves que los jugadores hay jugadores en bueno en Europa no sé se van juegan vienen juegan su torneo de la cómo se llama ellos tienen ahora la Conference League tienen Europa League Champions League tienen cómo se llama el de las selecciones la National League National League tienen no sé cinco o seis torneos pero salvo que viaja no 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 pero también salvo que viaja a Rusia no hay un vuelo tan lejaro como este o sea ellos ya tienen vuelo a uno de 40 minutos una hora salvo que te vaya a Rusia pero después son eliminatorias los africanos los sudamericanos y los asiáticos hacen ese viaje intercontinental y están jugando ese fin de semana también por eso yo digo acá es cierto es un viaje largo pero si el organizador te va a decir bueno antes de tu viaje jugá antes y después del viaje jugá bien después y es para decir por eso el europeo cambiaron la eliminatoria a jueves y martes porque antes cuando se jugaba miércoles algunos no jugaban los que llegaban a Europa después de un viaje cruzando el océano acá primero en otro fútbol después que todos están peleando el último camarita están todas caras de perro más de perro que pasó en el clásico y yo creo que Libertad y Cerro porque si Darío dijo quedarse en la declaración que hizo la prensa habló una semana libre y ya tiene pensado pedir seguramente que ese Cerro Libertad sea postre que es el posterior al camarita porque acá el problema no es el antes es el después acá la fecha vos podés jugar Cerro contra Mallorquín el sábado Pulpito ponele o Patiño juega el miembro contra Estados Unidos después tiene que venir y jugar de vuelta con estos viajes de tres partidos en un día es complicado no somos Europa los muchachos están en esa cuestión pero tres partidos más viajes de vuelta a Estados Unidos y más un partido en el medio es complicado por eso yo creo que lo que dijo Editores va por el camino no sabíamos que teníamos la cantidad vamos a pedir si pueden pedir toda la ley está a favor de ellos si pueden pedir Olimpia Cerro y Libertad es lo que pueden pedir por ahora bueno vos citaste que la gente del 12 había pedido su partido contra Olimpia y Ciudad del Este ¿verdad? sí y bueno esa es la fecha la fecha problemática esa anda a decirle a la gente la novena fecha claro pero anda a decirle porque la novena es la que tiene el Cerro Libertad y el otro decirle a Richard Ortiz de Ligonzález del aeropuerto ya vayan a Ciudad del Este tienen que ir a Ciudad del Este del Silvio Petit y lo del 12 dice espera nosotros queremos recaudar porque mira tranquilamente Olimpia puede llegar como puntero o sea pero se le encima todo también hay ejemplos que jugadores que fueron a la selección después o sea se fueron a la selección hay dos cosas que a mí me llaman la atención jugadores que a lo mejor no estaban rindiendo bien en su equipo se van y juegan por la selección juegan un partidazo y después retornan y lo hacen mal por su equipo como también hay jugadores que se van jugando bien por su equipo se van a la selección no juegan bien juegan poco y retornan inclusive lesionados o con algún problema físico o sea no hay buena experiencia con respecto a los jugadores que vienen de la selección y no estoy hablando de esta de esta transición históricamente históricamente el famoso mal de la selección que le hizo muy mal mira que en Europa también pasó que le denominar inclusive el virus fifa se acuerdan que llegó a ser un problema porque se cambió por la selección no trabajan los sudamericanos no trabajan como lo hacen en el club en la selección cuando viajan no trabajan casi nada trabajan en forma diferente igual si tenés dos partidos amistosos donde te cambia todo el ritmo porque el tema es que te rompen la rutina y después el jugador vuelve al club y no aguanta 60 minutos lo que luché es de los entrenadores de experiencia que suele ocurrir con jugadores primerizos en la selección nacional entiéndase que estaba jugando bien el campeonato y que después es convocado y a la vuelta hasta ya hay un cambio de conducta eso se imaginan ellos porque es lo que pasó con Almeida y Gerard Ortiz ese es un caso cuando vuelve volvió agrandado Gerard Ortiz y entonces lo mandaron yo no creo que sea tan así también o a lo mejor el técnico quiere tratarlo como un soldado con los primerizos se da eso sí pero no pero yo creo no es para mandarlo al banco con esta selección yo no creo que se ¿sabes por qué? porque quiere hacer esta es una selección local esta es una selección casera y por eso me parece que es porque lo que citaba Bruno de los dos factores es una realidad lo que marcaba Federico es un marco histórico pero también allí hay una mezcla yo no puedo colocar en el mismo nivel más allá de que sean jugadores del mismo club a un Derley González con un Mateo Gamarra Derley es un tipo que es jugador selección yo creo que se tiene que postergar ese fin de semana no se puede no se le puede poner a un trajín a la vuelta yo te voy a decir por ejemplo yo sé que Pulpito es joven yo sé que Luis Zárate o Mateo son jóvenes pero ese trajín hermano ¿quién le asegura a estos técnicos que están peleando acá está caliente el campeonato libertad mismo libertad mismo mira a Mediarejo nomás que se le hay o no hay fecha ese es nomás el tema porque si no hay fecha ese fin de semana no Dani ya sé pero yo lo que te digo es ¿por qué la apertura se jugó cada miércoles cada domingo? este se juega ¿para qué? durante Qatar no haya fútbol paraguayo y ya se recontra ¿sabes por qué? entonces si los genios hicieron esto que después no te digan eh pero había sido que no tenemos más fecha o sea hasta la FIFA tuvo que mover un día no sé si después la FIFA vámonos más a mover uno o dos días hay que se pierdan en la inauguración del mundial y después se asumen que va al tercero segundo partido no sé si hay por eso primero ese fin de semana el sábado 19 de julio entre semana no sábado 19 de julio de julio de noviembre iba a terminar el 14 que termine el sábado 19 de noviembre el 20 arranca el 20 el 20 arranca el mundial sí no se van a la inauguración claro porque acá acá lo que van a pedir no vale pero lo que van a pedir son los presidentes tampoco porque si editor aparece y pide y obviamente se apaga pide van a tener que superar no le queda otra y no por traer la fecha pero por traer dos partidos el que juega Olimpia y Libertad Cerro que juega la vuelta pero no puede dejar ese asterisco de esos dos partidos y se va se va la fecha pero si los otros están jugando es otra cosa no los únicos que interesa que juegan el campeonato son Libertad Cerro y Olimpia no Olimpia va con 12 y yo no sé si 12 va y el tema del promedio no o sea que vean bien que nos hagan la de siempre vamos a patear no 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 pero pueden postergar si era para jugar la selección si todo bien pero pueden postergar para el sábado 20 pero a ver ¿sabes lo que pasa con la improvisación que hace esta gente arranquemos que sobre la marcha cambiaron un adelanto pero ¿por qué cambiaron? porque dijeron que van a jugar durante la fecha FIFA si ahora están pegando o si ahora pinta para que van a pegar el grito al cielo en la fecha FIFA no los tener juego pero que no me digan que se va a jugar normal porque no se puede jugar normal porque los clubes tienen el derecho de pedir la posteriación llamarlo a Sosa como ya no te voy a decir no vamos a jugar normal te voy a decir y Cero Libertad Libertad ya lo dijo Cero va a pensar en pedir también la posteriación y Olimpia no se va a quedar atrás por lo que estamos hablando imagínate llegas viernes a las 11 de la noche sábado viajamos a Ciudadete para jugar pues acá Richard se va a ir Derlis se va a ir Salcedo se va a ir Iván Torres se va a ir y Cero juega contra Libertad y Cero con Libertad y bueno y por eso por ejemplo Richard jugadores como Richard y Derlis no es porque es una selección casera ellos van a ser convocados en la fecha FIFA claro y sabes que la divisional dijo se juega en la fecha FIFA ¿qué vas a hacer ahora? ahora vas a decir no convocame uno más para que yo pueda postergar y lo de la vez pasada tenemos doble postergación yo lo que quiero es que independientemente de la decisión que tomen que lo hagan con el calendario completo que no sea esto de patinar los técnicos mismos le van a pedir a sus representantes que no se juegue esa fecha no tiene o sea es demasiado riesgo para ellos claro porque no van a saber cómo van a llegar sus jugadores no van a saber y se están jugando con eso no van a practicar primero que no van a practicar y no pueden patinar o sea ese es el problema hay mucho margen para patinar acá no van a dar ningún tipo de ventaja por eso por eso entonces muchachos pero demasiado espacio demasiado espacio un mes por ahí por eso ese fin de semana que no se va a jugar desde la última semana de agosto que lo lleven a un partido o sea a una fecha entre semana y punto y eso es lo que pregunto hay adelantamientos más y se acabó por eso ellos saben porque hasta ahora todo lo que dicen tenemos que ver yo creo que el presidente cuando dijo tenemos que ver la divisional para ver habrá sido eso también ustedes se acuerdan que antes se transmitía en directo la divisional antes transmitíamos en directo ahora ya no creo que eso no se puede ver porque primero lo que el edificio de la asociación cambió pero no se cerró la puerta porque se recuerdo la anécdota de Nogués que se atragantó con un guiso de pollo ¿te acuerdas? sí, sí las peleas y las peleas con Sosa ¿cómo se llama? Sosa Cabelo Sosa nos decía el jovellanos sí Sosa Aria no solamente eso Sosa Aria después estaba este que era malo era malo digo de duro el de nacional Luis Dávalo hija el representante Olympia y Cerro siempre se tiraban y el de libertad también entraban cambiaron los tiempos vos sabés que estoy contando y cuántas fechas son pues 22 en el campeonato ¿verdad? bueno llego hasta el mundial les estoy contando acá en mi en mi mapa ¿verdad? normalmente son con 3 adelantos se llega al con 3 adelantos se llega al sábado 19 de noviembre el día antes del mundial con 3 adelantos porque hasta acá llego a la fecha 19 poniendo todos los fines de semana ¿se entiende? sí Federico sexta séptima octava novena décima no a ver este era un torneo que arrancó con supuestamente 5 adelantos iba a tener 5 adelantos por eso tuvimos ya uno tuvimos uno y el segundo otro que se iba a dar el segundo es el que se postergó ¿por qué se postergó? porque dijeron vamos a jugar durante la fecha FIFA y bueno y no ser bueno si vos vas a postergar en una fecha que ni siquiera FIFA me imagino que en la FIFA van a querer postergar por eso yo digo pero acá van a postergar no por eso digo y no va a ser pan para hoy hombre para mañana porque una cosa es jugar acá en Asunción y después 3 días en Asunción y vuelta y otra cosa jugar a Estados Unidos volver y jugar 3 días después o sea si se posterga van a tener que inventar una fecha más y si uno dice bueno la solución es extender pero si ellos dicen no es innegociable que el torneo termine el 14 de noviembre bueno anda búscale porque o si no vamos a hacer como lo de la apertura de la apertura lo que debía ser la recta final apasionante se juega cada 3 días a nadie le interesaba no ya terminó a nadie le interesaba todo estaba más con los partidos de la ida de la Libertadores o sea así entre comillas cuidan el pero lamentablemente va a tener que ser así porque aparece este porque si no te pones Argentina Brasil te está prestando el fútbol paraguayo pongo una fecha FIFA y como están los clubes digo como está Cerro presionado Olimpia presionado Libertadores le tomó el gustito otra vez pues le tomó el gustito y va a querer cerrar el año yo creo que van a pedir postergación los 3 Edgar como te va buenas tardes bien Bruno buenas tardes saludos a todos nuevo lanzamiento de IDESA Jardín de Encarnación cumplí tus sueños en la Perla del Sur invertí en la ciudad más turística de nuestro país a minutos del centro de encarnación 10 kilómetros de la playa San José con todos los servicios básicos posesión inmediata lotes listos para la construcción fracción Jardín de Encarnación que esperas para invertir en tu futuro contáctanos al WhatsApp 0972 413-100 o ingresa a www.idesa.com.py IDESA máximo respaldo a su inversión venía a Bristol y aprovecha la semana de celulares descuentos increíbles y los mejores precios del país en todas las marcas y modelos de celulares escucha esta super oferta celular Huawei i70 de 128 gigas precio normal 18 cuotas de 266.000 guaraníes ahora solo 18 cuotas de 139.000 llámanos al 519 4.000 Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país a ver se están expresando a través de la Manajuama de las redes sociales de los jugadores de Cerro Porteño están expresándose Pulpito Duarte ahora me dicen que Jan también ya estamos con los detalles desde hace 60 años nos mueven tus historias nos mueve la familia el trabajo y sobre todo el amor gracias por dejarnos formar parte de tu historia nuestra señora de la Asunción 60 años abriendo caminos llega la feria de garaje del shopping mariscal todo un shopping con descuentos te esperamos del 17 al 22 de agosto en la planta baja del bloque a más de 50 locales adheridos con hasta 70% de descuento shopping mariscal el gran corazón de Asunción bueno este fin de semana a ver tenemos en el Carentri partido Carentri recibe esta fecha Olimpia y la siguiente a Cerro y Cerro va contra Guaraní en la olla si y antes Nacional Libertad pero el peor Guaraní en los últimos tiempos seguramente es el que va a jugar Cerro Porteño penúltimo está en la tabla si mal no recuerdo inclusive 5 puntos hizo hasta ahora tiene más partidos jugados que puntos 6 partidos 5 puntos pero fue el gran responsable que Nacional no sea el único puntero porque si Camacho no metía esa sobre la inclusive hubo invasión de cancha ahí vía a la hincha brava ahí que fue a reclamar dos veces y vi un foro que puso esa foto que dice basta equipo que no es competitivo una cancha sin baños vos sabes que ni se gritó el gol de el de Guaraní hasta te digo vos sabes que se escuchó más fuerte el gol de Nacional que el de Guaraní claro el gol de la punta contra un gol está muy caliente ese empate que no sirve fue un partido de riesgo lo que ocurrió allí también después en los incidentes en peligro inclusive por el momento el desarrollo del partido porque fíjate que cortaron el tejido y todo ingresaron hasta ese punto no yo te decía te hacía acordar el tema de Alberto Román en pleno partido así le ponga huevos se estaba lleno al descenso de River pero es poca gente la que lleva a Guaraní pero por eso te preguntaba el clima entre el gol de Nacional y el del empate porque 12 de octubre hace poco le ganó como visitante en los últimos minutos Guaraní perdió con Sol de América que también está peleando abajo juega mal equipo lento entonces me parece de los buenos tiempos lo único que queda es Fernando Fernández y Jubero que uno lo ve porque yo te decía en la dupla central tiene poco vos vendías a Robert Fernández por un buen dinero y podrías tener traído un un jugador por 6 meses con un sueldo más o menos medio que te forma una buena pareja central pero apareciendo ya de ahí es mala la pareja central no 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 es Marcos Cáceres con Julio González no 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 va a ser una buena marca central de aquel equipo competitivo que logró imponer Jubero Marcos Cáceres y Fernando Fernández después se fueron todos se fueron todos y los que vinieron no 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 porque era ni la mitad de la productividad fíjate que el ángel de Benito no lo quería poner nunca era suplente inventaba cualquier otro puesto me acuerdo yo porque decíamos y ahora es un titular porque no hay otro no tenés otro Mendoza vino de Guaireña Farinha lo mismo Farinha lo mismo que Cerro Farinha sí se lesionó ya se lesiona y cuando juega no juega bien Camacho buenas y malas y después Jubero se tiene que se tiene que a ver buscar la posibilidad encontrar en algunos chicos Romeo Benítez tuvo que ganó se jugó por él el puesto te contaba ayer lo de Ariel Benítez le mando al conejo que ahora es el lateral es la dupla central Marcos Cáceres Julio González y es un equipo que que no no tiene vuelo y tiene materia prima muy muy exigua Fernando Jubero y se las tiene que arreglar de cualquier manera y el clima es muy hostil hay mucha presión habrá que ver qué pasa si es que no le va bien a Guaraní frente al Cerro Porteño porque de momento por más que me parece que muy poca responsabilidad tiene el pobre Jubero seguramente va a ser muy difícil sostenerlo con ese clima la poca responsabilidad que tuvo por ejemplo aquí el armado contra el Límbia cuando lo puso a Farinha como doble 6 ahí sí como Jubero se le ocurre un jugador con cero despliegue que rehuye al contacto físico como doble 6 y se notó pero después el resto como vecino no 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 hay ahora por ejemplo para motivar están Segovia y Romeo están con el grupo de la selección platicando para motivar a dos chicos que están dentro de este difícil momento de Guaraní tratando de hacer cosas importantes Juanma ¿cómo te va? buenas tardes Juanma bueno ya estamos con Juanma en un momento si si tenemos siempre la misma historia Fino Santa Elena el más reconocido y elegido por los paraguayos es por décimo año consecutivo Top of Mind te acompañamos en todos tus momentos en tu mesa y en tu mente Santa Elena elaborados con dedicación desde 1942 adquirí tu moto Taiga en 12 cuotas y sin intereses ahora podés encontrar todos nuestros modelos de motos en 12 cuotas sin intereses Taiga la única moto del mercado que te da 15.000 kilómetros de garantía super resistente y con una potencia sin igual visita ya mismo una sucursal Inverfin estamos en todo el país escribinos al Whatsapp 0981-288-8288 seguinos en arroba motos Taiga PY Taiga te lleva donde querés llegar encontralas en Inverfin Juanma si ahora si Bruno ¿qué tal? ¿cómo está? saludos para todos encantado de saludarte Juanma contanos lo de Cerro sí Cerro Porteño que hoy volvió a los entrenamientos por la mañana y a través de redes sociales los futbolistas se van expresando luego de la derrota en el Superclásico el primero en hacerlo había sido Alex y el Pulpito Duarte y están decidiendo que utilicen el perfil de Instagram para expresar su pensamiento con relación a lo que dejó la derrota en el partido último ante el Olimpia dice Pulpito Duarte ayer por la noche aprovecho este medio para hacerles llegar mi mensaje a todo el pueblo azulgrana que estando mis compañeros como yo vamos a luchar por este campeonato no nos vamos a rendir hasta lograr el objetivo final vamos a levantar cabeza todos juntos unidos estamos arriba y queda mucho por recorrer vamos Cerro en lo que escribí anoche Alexis el Pulpito Duarte en su cuenta particular de Instagram hoy por la mañana el arquero brasileño Jan Fernández también realizó lo mismo a través de su cuenta de Instagram lo estuvimos replicando también porque se expresó uno de los futbolistas que me parece a mí tiene mayor aceptación dentro de este más momento que viene viviendo Cerro Porteño lo que escribió el arquero brasileño para ganar una guerra hay que perder algunas batallas la garra de un ganador viene de la persistencia en creer que es posible alcanzar el triunfo es lo que escribió Jan Fernández también el día de hoy a través de su cuenta oficial en Instagram un poco lo que se está viviendo dentro de la interna de Cerro Porteño el plantel de futbolistas que también está expresándose a través de las redes sociales y no está mal un método que se utiliza y no da como para que pero se nota que caló hondo en los jugadores lo que pasó por eso que hay una necesidad de reacción de respuesta de expresión de entablar un nuevo compromiso con la gente de reacción para los próximos partidos y que puede servir como una suerte de circunstancia bisagra por lo que se viene inmediatamente en cuanto a lo que tiene que ver con los próximos partidos donde Cerro tendrá que reaccionar para salir con chances del campeonato pero si Juanma si no yo creo que también un poco habla porque en los últimos partidos que se ha debatido mucho sobre el compromiso de algunos futbolistas por el rendimiento que viene demostrando en los últimos partidos entonces me parece que yo no sé si fue una decisión del plantel o lo hicieron por cuenta propia uno cree que de Alexi Duarte no creo que haya venido por cuenta propia a lo mejor es a lo que lo hablaron entre los futbolistas y es como que salen los dos referentes o los dos que tienen mayor aceptación entre los aficionados para dar este comunicado y expresar un poco ratificar el compromiso que tienen el que tiene el plantel con el club para lo que va a ser este campeonato que es muy especial por la denominación que tiene y por todo lo que ya sabemos que ha ocurrido con Francisco Arce ¿Perdón, Jan? ¿Qué fue que escribió Juanma? Jan dice que para ganar una guerra es necesario perder una batalla y que las garras de un vencedor salen en los momentos malos que van a luchar también hasta el final es justamente el objetivo que es campeonar en este torneo de los suras y este y mira que habla uno de los que más compromiso ha tenido o sea me parece que es una de las figuras si hay algo que no reclamarle no reclamarle porque da todo y juega muy bien los partidos de Pulpito Duarte él sale a hablar del compromiso por eso me parece que es algo que han hablado dentro de la interna del plantel de futbolistas y era necesario salir a expresar un poco de esa manera pública porque tranquilamente podrían haber quedado callados así como habitualmente suele ocurrir cuando hay alguna derrota algún resultado como pasó en el partido contra Rubio por ejemplo y a guardar la siguiente fecha que es contra Guaraní me parece una oportunidad para reivindicarse pero había necesidad el peso de tras la derrota en el clásico evidentemente golpeó al plantel y ahora salen los referentes a expresarse a través de sus redes sociales Bruno compañero de audiencia estamos detrás de una información que guarda relación también con el presidente del plantel de Cerro Porteño se estaría dando una reunión muy importante en estos momentos estamos justamente para tratar de confirmar quienes son los protagonistas de la reunión y un poco también el lugar donde se está desarrollando reunión de que esperame un ratito por favor el grupo luminotecnia ofrece soluciones integrales para todo tipo de industrias equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial con el respaldo y garantía de uno de los grupos empresariales con mayor trayectoria en el país grupo luminotecnia industriales como dos cada día es un desafío Clear Men te mantiene la cabeza fresca con su tecnología anticaspa y mentol para afrontarlos Clear Men el shampoo anticaspa más efectivo del mercado hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco te esperamos en Teniente Rolandiera dos mil setecientos sesenta a doscientos metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco Coarco cerca y rápido acá nos dicen que nos están confirmando los compañeros que mañana se va a presentar la nota por el tema Alejandro Silva para pedir lo que ayer adelantaba Cardona acá que no se cuente con la roja o sea que le levanten que le eximan que le eximan de culpabilidad a Alejandro Silva porque son dos fechas seguras dos partidos seguros entonces van a pedir que se exima la tarjeta roja con documentos lo van a hacer mañana mira que hay yo recuerdo que hay antecedentes desde poco hablaron de uno Palau es uno de ellos que le habían lo de Farinha roja directa quiero hacer memoria porque lo de Farinha fue hace poco contra resistencia roja lo de Farinha fue doble amarilla para mi fue doble amarilla pero terminó en una roja no no ya sé para decir que Palau aquel famoso caso después fue amarillas a Cristian Riveros jugando por Olimpia cancha Olimpia se acumulaba equivocación de identificación y una Pablo Ceballos jugando por Sol América en Villariza quiero nomás hacer memoria si hay antecedentes de rojas directas si vamos a la valoración ya dijimos ahora que pobre Alex no le dijeron doble amarilla dice Gerardo por eso o sea como que la roja directa y si por allí Ever dice no pero él participó o sea no va a ser algo tan simple como los otros casos nomás quiero decir desde la valoración fue mal expulsado porque o sea era compensemos y quien es el que es el más expulsado le habrán dicho que pone en el informe Ever porque cuando lo junta a los dos le hace la seña a Caricio usted se va por el codazo le dice claro pero a Alex Silva no le dice nada puede ser que le haya dicho algo le dice algo y no le convence a Silva claro no le hace un gesto que vos pegaste una patada o una trompada o sea por agresión física no fue porque no le hace el seño al otro le hace el tema del codazo para aplicarle a Caricio que no hacía falta aplicarle porque el codazo existió bueno Juanma que más si no lo que lo que mencionábamos aguardar la confirmación probablemente algunos futbolistas referentes o incluso miembros del cuerpo técnico estarían reunidos con parte de la comisión directiva la información que tenemos es que el propio Francisco Arce fue convocado para una reunión con el presidente y algunos directivos del club y estamos tratando de confirmar el lugar de esta reunión para poder tener mayores detalles el tenor de esta reunión y tratar de confirmar de que de que estuvieron hablando en esta reunión repetimos la información que tenemos es que Francisco Arce fue convocado para una reunión con el presidente Juan José Zapata y miembros de la comisión directiva del club Cerro Porteño y esto no se da habitualmente ¿verdad? No, no la primera vez en este segundo ciclo Francisco Arce es la primera vez que recibimos esta información se dan generalmente las charlas pero en los entrenamientos o las reuniones para detener la llegada de un refuerzo pero una situación así en medio de un campeonato no la primera vez ¿y qué qué te dicen? ¿por qué la reunión? ¿qué es lo que van a...? Evidentemente hay molestia en la dirigencia Juanma ¿algo está pasando? Uno uno deduce que directamente está relacionado con lo que pasó el domingo con el rendimiento el bajo rendimiento que está teniendo o que tuvo el equipo este domingo y la derrota que escaló hondo en la interna de Cerro Porteño recordemos que la dirigencia del doctor Juan José Zapata que estuvo también con el doctor Víctor Agüero Ariel Martínez salieron prácticamente escoltados con los guardias privados del Manuel Ferreira sin dar declaraciones Carrizosa fue uno de los únicos que dejó escapar de alguna frase diciendo que que sí que evidentemente golpeaba la derrota y que iban a analizar todo en prisión directiva la situación deportiva de Cerro Porteño Hay que seguir hay que seguir averiguando esto porque no es normal ¿verdad? No es normal definitivamente que se han llamado así ¿verdad? No definitivamente no no es normal porque en principio la información era que había futbolistas referentes después que también iba a estar presente aparte de los futbolistas del cuerpo técnico pero ahora nos acaban de confirmar que es solamente Francisco Garza incluso Juan Blas Cristaldo lo que está reunido con el presidente Juan José Zapal Bueno esto levantamos ya en red estamos seguros confirmándose la noticia están reunidos en estos momentos Garza y Blas Marcelo Cristaldo convocados por Juan José Zapal o ponemos reunión solamente no sabemos quién yo creo que reunión yo creo que reunión claro porque pudo haber partido también de chiquearse no sabemos sí 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 aunque lo más probable es que el propio presidente les haya llamado también probablemente el doctor Ariel Martínez que también gestiona y apellido del doctor Juan José Zapal ¿y dónde dónde es la reunión? estamos confirmando el lugar dicen que es en un lugar privado probablemente sea en un restaurante ¿están escuchando muchachos? ¿es normal esto? no es inédito es normal es inédito pero yo creo que es un poco también a ver lo del domingo fue detonante pedirle explicación a Arce hace una evaluación o decirle mira tenemos crédito hasta acá yo creo que fue por eso yo no creo que haya sido por lo del domingo lo del domingo es detonante porque una cosa es que si vos venías bien y el domingo tuviste una mala tarde no esto se ve y hacíamos la comparativa vos agarré la conferencia de Chiqui post-Nacional 0-0 y post-clásico y desde el volumen no hubo gran diferencia lo que pasa es que la jerarquía del Olimpia no se compara con la de Nacional o sea donde Nacional por ejemplo está con lo de castiguemos al que fue figura porque todavía no firmó Olimpia le tenía a Derli allí o sea Bruyera todo bien con el tema de la revelación pero Derli es un jugador de selección pero mirando de cerro es prácticamente el mismo rendimiento como que ahora los jugadores quieran decir no esto desde la dirigencia y y marcábamos o sea no es común por ejemplo que que Juan José Zapata vaya vaya para uno eh como prepararon este clásico primero con la negación de lo que fue el partido contra Nacional con ese modo casi de confrontación ante consultas que me parece que eran muy muy claras obvias sin sin mala intención y después que dijo Claudio Aquino que fue el designado para hablar al al inicio de la semana este partido es para ver de qué estamos hechos se baja del micro el propio Aquino y dice no vamos venimos a ganar el partido y terminas mostrando lo que mostraste que es un poco la continuidad del momento actual de Cerro Porteño porque si Cerro a ver tipo la apertura ha pasado donde venía bien y pierde contra Olimpia no se está no no hubo reunión de emergencia porque era no tuvimos una mala tarde y el equipo venía bien ahora dicen espera ni así se pudo revertir y que haya reunión a mí me llama la atención el lugar donde dice Juan no verdad porque una reunión de trabajo importante como la que supongo que es voy a llamar la reunión de trabajo porque estamos tan mal porque este jugador está así porque debe ser una oficina no un restaurante en un almuerzo no se hace ese tipo de reuniones ¿qué te hace presuponer eso? no no que yo no creo que sea en un restaurante porque yo creo que es una reunión de ver porque estamos tan mal profe me parece que es tenor y no creo que sea en un restaurante es otro ambiente me parece que debe ser en algún lugar en alguna oficina hay gente que está ya como decíamos después de la transmisión codiando diciendo lo que no le gustaba a Arce que están dentro de la comisión verdad que no son hasta ahora los que están muy cerca pero que ya dicen el ministro y tal y tal cosa entonces se da esta reunión que yo creo que es para revisar rendimientos el porqué de la cuestión porque si el sábado no fue un clásico de aquello que pasan dejó una secuela importante fue toda la dirigencia como hace mucho no iba a para uno y el equipo perdió tal y así que ustedes mismos están recordando que los jugadores están pidiendo disculpas a través de las redes sociales cosas que no siempre se dan y que están prometiendo seguir peleando el campeonato entonces me parece que es una reunión de revisión de rendimiento estamos mal es lo mío que baja todo el tema y nos va mal y de 100 que nos escuchan nos escuchan 20 y hacemos una reunión y lo vamos a hacer en una oficina y con otro tenor verdad y hacer un partido no está pasando eso no encuentra el equipo la eliminación de la copa más allá del super palmeira fue humillante hay un jugador que es carísimo y que no juega ni 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 y después hay otros que bajaron mucho de rendimiento entonces es como para tener una reunión de fútbol de trabajo de revisión de tratar de llegar a la verdad y me parece que en un ámbito no debería hablar también con el plantel de jugadores es que la charla con el plantel de jugadores es diferente aparte de Juan José por lo que sabemos es charla con los jugadores ya cuando la cosa está bien vos conocés el tono bonachón que tiene Juan José ¿verdad? sí muchacho mucha fuerza esa cuestión si no pero también tiene su otra cosa cuando su arranque de algún portazo él se retiró muy en el lado de los clásicos en cancha pero él más que nada por eso esta reunión ahora Federico porque le llama a chiquiarse a Juan Marcelo y por eso digo que debe ser para pedirle explicación por eso debe ser y claro eso estamos diciendo por eso debe ser en un ámbito que no creo que se va a restaurar no tiene ese perfil él más que nada fue cuando criticó algo puntual lo hizo a través de la prensa cuando criticó a su plantel pero acá pues le va a utilizar más o menos como o es contra Chiqui lo que no o sea a ver el la disconformidad es con Arce con su cuerpo técnico o es con los jugadores o le va a decir a Chiqui transmitirle esto a los jugadores yo no estoy en peligro de gol porque si no perdón Daniel si no vos vas y como presidente vas a pegar el portazo y le va a hablar a los jugadores directamente o como el sistema no yo creo que a ver más con esas cuestiones de de los empresarios no no creo no creo que esté llamando a jugadores no creo que esté llamando a aunque sea a los referentes o sea para eso está el técnico yo lo que te decía es que no pero previa un partido o sea previa a un entrenamiento Dani se va y habla con los jugadores cuál es el problema y ahí le dice si soy presidente me voy y le digo muchachos vamos a cortar el sueldo acá tres meses cuatro meses vamos a dejar de pagar dale dale esta ley vamos a piden pase libre dale si siguen así vamos a están todos al día que es lo que está pasando eso hizo Brunote eso hizo Brunote no no hablemos Brunote no pero en serio Dani como va a reaccionar no 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 yo lo que te digo es que en materia de distribución o ya no le puede decir nada a los jugadores ellos son los dueños del club entonces y cuando se firman los contratos porque hay tanto tira de afloca lo que te quiero decir o la inconformidad es con el técnico mira que Julio Cácerle ha pasado salió a decir algo y muchos condenaron eso el hecho que él salga a decir cosas sobre los jugadores sobre el plantel yo creo que el presidente de Zapa hay que saber desde la propia boca del entrenador una justificación del por qué hay rendimientos tan bajos está mal está mal el equipo por qué a la reunión solamente Arce y Cristaldo por ejemplo a Carrascal pero quién hace eso yo te entendería si vos me decís no pero hay ocho nueve diez clubes que hacen esto y Cerro lo único que no hace no qué club hace bueno vamos a un tripartita referente del plantel cuerpo técnico hay presidentes que se van yo sé que Cardona por ejemplo convive mucho con los jugadores él se va después Alberto Acosta no sé en su momento no sé cómo se manejará ahora Libertad tiene su forma de administrarse muy especial después que otros clubes y por eso pero no sé pero nadie llama a la vez vamos reuniéndonos acá en mi oficina porque Zapa cuando se reunió con los jugadores fue como dice Bruno una vez se reunió con los jugadores y le dijo muchachos el premio por pasar a octavo final no lo van a curar porque estaba muy enojado por la forma que había eliminado y le dijo a los jugadores y se rompió la relación porque Cerro cerro cobró junio yo creo que a ver la reunión se da porque y a eso hace una semana acá vos preguntabas el tema de la responsabilidad de Cáceres con el plantel del Olimpio y yo te decía Cáceres no puede tener una responsabilidad grande porque está haciendo sus primeras armas y estamos hablando de un plantel pesado yo no le puedo enilgar la misma o el mismo porcentaje de responsabilidad a tipo como Garnero o Arce que si tienen un peso importante y por esa noche decía 55 del plantel y 45 de Arce o sea Arce tiene una responsabilidad importante acordate que cuando yo dije el segundo semestre de Moreno era un pensamiento de lo más alto de la dirigencia no era un invento mío que iban a esperar estaba cuando se surgió el Atlético Tucumán Independiente por más que sea el suelo el más caro y la poca o el poco progreso que tuvo Moreno Martín iban a esperar el segundo semestre y por ahí se explotaba estaba en la mitad del campeonato y él se lo sorprende todo eso debe ser motivo de inquietud que le pasó al colombiano puedo decir que puede jugar Alfie y donde jugó yo le puedo preguntar como después de quedarse me respondo no ya hay otra cosa pero le puedo preguntar por qué jugaban los tres tan juntos la otra vez el profe no se va a hacer mejor después me va a decir Arce ¿verdad? pero me parece que encontraron que sea el momento ya de esa reunión después de lo que fue el clásico lo de Nacional ya había sido un aviso un equipo sin profundidad jugando cuando antes que Cerro era una ventaja jugar 11 contra 10 y te comía por la producción ofensiva que tenía y fue un equipo inocente contra Nacional contra Olympia perdió en todos lados y me parece que se da en el momento justo de la reunión pero puedo dar ya que estamos el día del niño hoy hay un problema entre ponerle que haya 10 niños ¿verdad? y hubo un problema con los niños y es llamado el profesor correcto ¿verdad? quiere decir que lo que entiende la directiva o la cabeza del colegio o en este caso el director que es APAC ¿hay control del profesor? ¿o le va a decir transmitirle para esos niños que tal cosa esto no puede volver a ocurrir? yo una cosa de esas yo sabes que me gusta compro el ejemplo y ahí sabes que es raro que te guste mi ejemplo pero no el colegio activar V-Pay te da muchos beneficios descargar visión móvil adherite y te puedes llevar un bicicooler cargado smartphones y tablets V-Pay y todo solucionado entérate más ingresando a www.vpay.com.py visión banco más digitales más humanos resolve tus problemas de infiltraciones revotec nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra en Paraguay vas a encontrar los productos de revotec en Mater Distribuidor cuando tu ejemplo yo ahí te suelto la mano ¿sabes por qué compro? porque ahí en ese mismo ejemplo que pusiste Bruno depende mucho de la confianza o el conocimiento que tenga el director del profesor del aula porque si vos me hablas de que se trata de un profesor que recién está empezando allí yo hasta puedo decir espera con el profesor yo voy a hablar por un lado y después voy a buscar cierto puente para hablar con los niños o con los padres de los niños ahora si es un profesor que está con estos niños hace dos, tres, cuatro cinco años ¿qué cosa nueva que yo no me voy a enterar a través del profesor me enteraría? ¿se entiende? o sea es muy lógico por eso primero no se estila y segundo yo no creo que haya por ejemplo algo que Arce desconozca del motivo del bajón del plantel para decir no esto capaz el profesor no sabe esto voy a tener que recurrir directamente a ellos otra cosa y ahí sí tenemos ejemplos y planteles donde vos decís no a este técnico ni los jugadores le hacen caso no a este profesor no a ellos le tienen allí están con su celular están con su particular para mí no es el caso de Cerro me parece que allí o sea cae maduro el por qué de esta reunión o por qué no se le convoca a un a algunos referentes si se hacía yo creo que también iba a generar ruido porque hoy por hoy o sea Cerro está en un momento tan crítico que ustedes mismos citaban o sea utilizan las redes para más que pedir disculpas es como decir no vamos a seguir me dolió sí me dolió pero sigo arriba claro así mismo y los dirigentes los dirigentes estaban tres lágrimas en la conferencia de prensa sí y Zapapico no dio eso y habrá visto después el tema también que el plantel ya va a ser que es un mensaje claro para ellos que están bajo la lupa no es que la dirigencia pero a plantel a plantel no le interesa mucho a él se le va a llevar un mensaje claro no no es por eso ellos ya van ahora ya saben que el técnico y el presidente se van a reunir por la situación que la situación no 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 es buena no o si no se sacaría el apretado entre comillas va a hacer chiquiarse con la Marcelo Cristaldo por lo que después chiqui va a tener que ir a hacer lo mismo con el plantel de Cerro ¿verdad o no? ¿en qué partido fue que la copa después de la copa paraguano fue que algunos salieron ya ni fueron convocados y habló en la conferencia inclusive chiqui de claro ¿se acuerdan? sí o sea vos sabes que al final en el banco apareció el único que yo vi que habrá sido entre comillas castigado fue Galeano hablando de gestiones y de incorporaciones ¿verdad? y porque Galeano jugó ese partido y ni siquiera apareció en la banca en el partido internacional estuvieron en eso mismo que fue un poco el sobresaliente de aquella jornada Alfio Alfio jugó aquel partido y jugó mal y uno decía se le dio el indulto ¿verdad? y no si si acá un dirigente ¿puedo hacer la pregunta? ¿el responsable es Arce o el responsable es el plantel de jugadores de Cerro Porteño? Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal viajas a donde quieras ir de grandes beneficios y con mínimos requisitos con la App Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones www.solar.com.py redes sociales arroba financiera solar llámanos o whatsappeanos al 218 8000 o al asterisco 76 527 con financiera solar si se puede la variedad de sales primicia es todo lo que necesitas para preparar las mejores recetas orgullosos de ser la sal más recordada por todos los paraguayos sal primicia top of mind 2022 presente en tus recetas y en todas las mesas paraguayas elegí lo mejor elegí para tu familia elegí primicia una marca de indega sociedad anónima cuando hablamos de yogur ¿qué marca pensas? light holanda sin duda alguna es así que light holanda ha obtenido por octavo año consecutivo el top of mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país cada vez que consumís un producto light holanda sos parte de grandes logros light holanda la marca número uno en lácteos gracias por preferirnos atención profesionales colocadores de pisos llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad bienvenido al quinto concurso de colocadores cloud color ruby 2022 en este concurso te vas a capacitar conocer sobre nuevos productos técnicas y tips de colocación herramientas contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos para tu inscripción escribir al 0-985-622-102 0-985-622-102 por whatsapp fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos llegó guayacoco el nuevo pack fortín ron fortín coco con héctor de guayaba frutica el sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural una fresca combinación del ron fortín coco y la fruta más tropical de nuestro país la guayaba fácil de preparar y un pack de rinda hasta 10 cócteles encontrar guayacoco en tus puntos de venta favoritos se viene el censo agropecuario nacional 2022 si buscas trabajo esta es tu oportunidad el ministerio de agricultura y ganadería te ofrece la oportunidad de ser parte del censo agropecuario nacional informate más y postulate en las redes de arroba dinamos.paraguay o en www.postulatecan.com más sostenibles y competitivos los descuentos reales están en farmacia catedral aprovecha todos los miércoles los descuentos que van hasta el 50% productos para el cuidado de la salud de cuidado personal perfumes vitaminas en todas las sucursales y con todas las formas de pago hace tu pedido a nuestro delivery 627 7000 y te lo llevamos hasta donde nos indiques no te lo pierdas en farmacias catedral amamos cuidarte las cubiertas exbree son sinónimo de calidad y precios insuperables sin importar el tipo de camino que recorras exbree tiene la cubierta ideal para vos elegí exbree y llega más lejos exbree en las mejores tiendas del paraguay no 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 eh a ver y si no lo de zapay siempre hablamos que el eh por toda la empresa que tiene está lejos del plantel por eso ese tipo de reuniones usted va a recordar a Cardona que también tiene su empresa pero Cardona está más tarde de oficina de escritorio se le llamaba de dirigente de escritorio eh acá por ejemplo me cuenta el caso de Toño no voy a decir cuánto gana Toño pero gana muy bien eh y él tenía que cumplir un objetivo de partido jugado y lo cumplió no sé cuántos habrán sido cinco habrán sido porque cuántos partidos jugó no pero lo que dio en el semestre tal vez tenía una que llegó cumplía un equio partidos jugados objetivo y el sueldo le iba a un a un buen dinero y gana muy bien eh Toño que ahora está medio relegado no de Rubio ni a los premios parece pero eso que si está por ejemplo Federico si por ejemplo puede ser de parte de la diligencia que le pregunte chiqui francisco profe que pasó con él no era que justo pareciera ser que iba a levantar y después ahora no no y ahí le va a decir no pero lo de Rubio o sea voy nomás otra vez que todo lo que Zapag quiere saber del plantel sabe Arce claro claro así nomás acá no hay nada de oscurantismo nada acá no pasa que como te digo Zapag está tan lejos del plantel por la actividad que tiene día a día en su macroempresa que se debe acercar ahora el producto final los domingos alguna vez se abre una práctica un jueves pero no está cerca ahí de por qué Carrascal bajó tanto desde que le firmaron un contrato mejor eh superior Carrascal desde que compraron su pase y le hicieron el nuevo contrato ese vino increíble esa otra ley no quita el fútbol paraguayo al menos estamos hablando recién de la ley del que vuelve más de la selección también vuelve a arreglar tres años más un jugador que está más o menos ahí y boom me acuerdo Alemónio Barreiro que no tiene nos hablo de esta lección ahora a ver cuando lo quería Olimpia que Trovato iba a poner la plata le arreglaba un contratazo y se perdió y puedo dar varios ejemplos aparte estás buscando mejorar todo lo que tenés a tu alrededor elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina lavadero tu sala para cada parte de tu vida Tokio mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar nuestro plan siempre es cuidarlos informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524 tu seguro más completo con Unimed Buena Salud Avenida General Andresa Rodríguez 609 Ciudad del Este ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi butifarritas besitos conisimpicantes morcillas y minimorsis parrilleros conisimpicantes chorizos de viena parrillero casero caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos son riquísimos productos Ochi el gusto es nuestro día pechugón el domingo 21 de agosto por la compra de dos pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida te podrás llevar un bolso térmico de regalo pechugón deliciosamente natural Ariel el tema de la responsabilidad de si Bruno el plantel es chiqui por supuesto que van a ser responsabilidades repartidas el plantel como dije en el caso Cáceres Olimpia también tiene un mayor porcentaje hay rendimientos demasiado bajos en Cerro Proteño ya hace rato y yo hacía el mismo planteamiento anoche en peligro de gol que 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 imputar la chiqui insistir con Carrascal pero estaba lesionado Lucena cuando jugó bien Alcio justo se lesiona lo mismo pasó con Romero y después ve si el entrenador hace busca las variantes si busca buscó en el clásico buscó en el clásico el propio Chica admitía que cambiaron de sistema de salida que prefirieron puentear saltear para intentar eludir la presión de Olimpia tampoco salió después jugó con línea de tres es cierto Olimpia ya había llevado al segundo gol lo cual ya iba sentenciando el superclásico pero yo insisto también que hay jugadores que no que están muy bajo en muy bajo nivel hasta en la actitud se puede reclamar la diferencia fue abismal en ese aspecto entre lo que propuso Olimpia Cerro Porteño Alberto Pino no está abajo Claudio Aquino ni que hablar Lucena no no él mismo Lucena por eso yo creo también que Cerro tuvo muchos problemas porque fue monótono lo que hizo en la mitad de la cancha Federico hablaba de una parcela muy corta en donde Cerro tocaba y no dañaba pero tampoco aparecían los jugadores que rompían como rompía Lucena que te aparecía de la nada o como rompía Villasanti por ejemplo anteriormente que te aparecía de la nada entonces es un cerro que está en muy bajo nivel porque hay jugadores claves para la elaboración de juegos que no están apareciendo esa es la realidad en porcentaje yo te diría Dani ayer decía 55 contra 45 55 plantel 45 chiquiarse yo diría que una responsabilidad de de 60 40 60 40 si me pedís algo similar con respecto a la sentencia que hizo Dani lo de Cerro Dani Federico para redondear es plantel son los jugadores mira que Cardoso Lucena también fue cambiado por el técnico en el clásico si y después habló de una o sea él no arrancó un clásico y después habló de una leve sobrecarga muscular dijo había sido que no era tan grande por eso se decidió porque él le preguntaron por el doble 6 que los dos fueron muy malos rendimientos los de Carascali y Piri y Amota yo creo que los partidos contra Olimpia desmascararon un poco o más que nada lo pusieron a la preta chiqui porque en todo cambio de esquema como nunca hace ¿verdad? ¿Por qué lo hace contra Olimpia? eso es lo que y por el tema que hace le facilita mucho Olimpia en los clásicos porque la otra vez fue fatal cuando tuvo la línea de 3 que puso después volvió a la de 4 porque lo de San Mudo tampoco se entendió qué es lo que era ni él creo que entendió lo que iba a hacer en el clásico lo del domingo ya es producto porque Arce no le encuentra la vuelta a Cáceres ¿Cáceres? sí primero que no le encuentra la vuelta a sus 9 ¿pero por qué por qué si Cerro siempre jugó al ras del piso todos los partidos y contra Olimpia decían no vamos a puentear vamos a jugar largo ¿por qué? porque jugando a Sigo el cardío Olimpia presiona de verdad o sea si Sol de América y compañía con el respeto me merecen los jugadores Sol presionaron y ya trajeron problemas Olimpia te iba a presionar con Darley con Brian Montenegro con Cardoso no me felicitaron que yo le dije el lunes Montenegro y ustedes decían no ayer hablamos ayer te invitamos ayer te invitamos acá a la mesa y encima de los radios televisivos por dos medios hermanos te invitamos y que se acabe está bien está bien no no pero ¿se acuerdan o no? se pedía por Sardis y Sardis ni al banco yo pedía yo pedía por Sardis yo pedía por Sardis si es por mí es Mateo Gamarra pues inclusive le habló el tema del porcentaje de pases y usted me dijo no pero eso no pero Mateo no 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 yo pedía por Sardis muy bien Gamarra no Paiva tienen ese Paiva Paiva claro pero y no cambiaba mucho igual le ganaba no pero muy y Salcedo y Gamarra no tuvieron ni un nuevo que marcar vamos a ir a la totalmente a la cuestión porque y eso yo le di claro aquí marcaba Carrascal Carrascal se sumó dos veces en el primer tiempo con la lentitud que tiene para que le den el pase Enzo Jiménez y Espino eso no puede ser ah Jiménez como lo vieron un asterisco nomás aparte de los preguntas primero la primera Tito la atendió y le dijo hoy no 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 ¿quién? Tito sí 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 se quejó Arce hasta aquí no le dijo jugar Torre rechazó la pelota y después le dejó la pierna y ahí ya Tito sin estar físicamente 100% jugó bien pero es por ¿sabes qué? por la experiencia oficio oficio claro porque vamos a preguntar por Baez y otra vez jugó mal Baez ahí yo le puedo hablar de entendimiento pero mientras que Arrifo y Aquino se pasen pasando la pelota entre ellos pierden mucho el cerro y no solo pasan la pelota cuando no salía tipo que se cruzaban la mano viste esos dos y vi a ir al fútbol de los sábados en la canchita los dos que mejor saben jugar que al resto y entre ellos nomás se buscan así que pasa a Moreno cuando la gente le putamos no yo yo vio ¿qué va a hacer? no no pero llegó un momento que se fue a la línea media vamos también a hablar no no pero vamos a meter también en la bolsa porque ahora es fácil ahora es fácil no 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 sé qué pasa ayer le dije ayer le dije vos tramitiste en vivo su llegada del avión y todo eso claro ayer no sé casi dijo que era un muerto no sé algo así fue muy fuerte pero a lo que voy vamos a meter en la bolsa también a Carrizo y Aquino porque parece que la culpa la tiene Moreno Martín y Carrizo y Aquino no genera nada que él se cae ojo apareí increíbles y se cae alcanzalo va a ser muy pesado pero si no le dan la pelota aparte cuando le dan a dos metros y cómo no se va a caer se cae pobrecito entonces está lejos está lejos y por algo había sido ni en la segunda jugada ni en la suplente al final y sí qué querés que te diga la realidad te marca eso no ya sé pero es lindo el juego la ironía el chiste que la gente de Ria mira lo que dice para Moreno Martín pero hablaron en serio en Cero Porteño el domingo ni Pulpito pero bajaron todo a un nivel y este equipo fue el que perdió 8 a 0 en el global con Palmeiras que después no repitió ni un global ni antes tampoco y es un equipo que me imagino que Arce ese no yo cuido a mis jugadores porque ya lo está haciendo mucho que no sea real porque en cualquier momento de Arce los jugadores no te van a cuidar a vos porque yo decía una cosa la otra vez en el entretiempo que muchas veces se da en el sitio con Arce el jugador con Arce termina sin confianza porque hoy Cero Porteño tiene 3-9 que ni uno está en buen rendimiento y ni uno confía en sí mismo ¿qué pasó de Fernándito? porque Alfio Oviedo hizo un par de goles después se lesionó después volvió hizo goles de vuelta y había que hacerlo jugar a Moreno Martín porque en algún momento va a despegar Moreno Martín ese en algún momento va a despegar ya se borró hoy es tercer delantero entra Brian Zamudio pero juega como extremo entonces ahí sí yo tengo que decir que es Arce el que nos puede salvar esa situación en cualquier otro aspecto para plano local tener como 9 a Alfio tener como 9 a Moreno Martín o tener como 9 a Brian Zamudio hubiera sido importante ah mira que buen número 9 es preguntarle a Arce este William Rivera ¿qué pasó? yo creo que Zapag debe estar preguntando todo eso que no pregunta por ese jugador pero Zapag nunca se reunió pero vino como un internacional igual que Toño estaba hablando recién de Toño que tenía un convenio jugaba X cantidad de partidos y comenzaba a ganar un salario bastante bueno jugó cumplió con ese objetivo y ahora también está borrado o sea está y después vamos a regalar con Ovelar ¿o no? ¿lo vas a poner a Ovelar el próximo fin de semana? ¿o yo otra vez se va a ir al todo ese tiempo de preguntas? ¿no, no, no? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? si soy chiquito ya siempre si te voy a calmar tendrán por un ratito no, no, no pero eso son las preguntas vos sabés cómo Zapag ¿qué pregunta? pues Meo ¿sabés cómo Zapag? profe vamos a ver con un Fernandito a Ovelar y compañía ¿no? así pero me imagino que debe tener también otro interlocutor ¿no? debe ser solo Zapag se entrena a Viena pues si me voy a hablar me voy a hablar otra vez con ese tono ¿sabés qué? vamos a dormir a siete juntos después del restaurante como decía Juan vamos a tomar helado juntos ¿verdad? no, acá es una reunión de la que se debe dar de trabajo que no es extraño y se rana mal y Zapag por primera vez debe querer saber algunas cosas que ve desde afuera y que no entiende ¿por qué? ¿por qué? al fin y al cabo el que le tiene que pagar a Toño a Moreno a Rivero en compañía a Caracal y Zapag entonces me parece que tiene todo el derecho ya sea en cual tono sea de preguntar la cosa directamente ¿verdad? me parece que debe ir por ahí los jugadores de Cerro comenzaron con esto Árceles y yo creo que una avalancha de malos rendimientos y el técnico no pudo todavía salvo lo de lo del fondo que son tres jugadores establecidos lateral izquierdo que no se sabe el resto está mal ustedes mismos hablan de los extremos de Aquino de ¿por qué no velar? y aparece en Sosquimene y una patada y se borra el nueve el doble seis se arrastra la pucha Pidiamota era hermano jugador de Flamengo Pidiamota de Salones Almagro lo vendió con una tristeza porque no pudo atajarlo por lo que ofrecía Flamengo Pidiamota era un todoterreno y ahora vos lo ves y un volante lento pesado se cae pesado Caracal ya se llamó lo que era Pica está más afuera cayendo entonces de aquel cerro queda muy poco acá tengo los últimos Federico de buenísima fuente y se da la lógica es lógica es lógica acá de buenas fuentes me confirman que Zapag le avisó a Francisco Chiqui Arce que quería hablar con el plantel y fue Chiqui Arce que le dijo que primero se tiene que reunir con él o sea que Zapag justamente planteamos recién ese tema o sea que Chiqui los protege y primero pide hablar él con con el presidente de Cerro y si porque eso es lo que me están diciendo que si hay algún problema o le quiere decir algo al plantel que se lo diga primero a él porque él es el encargado del plantel y bueno ese fue tu ejemplo depende de la lectura de muy buena fuente yo también puedo tomar así como nos enteramos también yo también puedo tomar perdón no no y ponerle que yo puedo tomar como una cuestión de protección de Arce también verdad no 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 porque te voy a leer el contexto para que entiendas que Zapag le dijo a Arce que quiera hablar con el plantel y Arce le dijo no que el responsable es él y que si hay alguna medida drástica que tomar él primero tiene que saber qué medida va a hacer porque son son sus jugadores y son como sus hijos y si hay una medida que tomar entonces él es el responsable y él quiere saber primero pero él quiere solamente saber o quiere intervenir de acuerdo a la medida porque si no como que no que si si le van si se le va a retar a alguien él es el que tiene que ser retado no su plantel pero también o sea retame a mí vamos a reunirnos nosotros no al plantel primero tengo que yo hablar con ellos pero están ingenuos Zapag para que o sea el profe o Francisco el famoso no es contigo pero el presidente si quiere hablar no se pasa ni que pida permiso al técnico porque el presidente no va a entrar por eso no es que pidió permiso él es el dueño del club o el presidente puede ir y rumpir y pedir respetuosamente muchachos quiero una reunión con usted y se acabó no pasa nada sino que a Arce nomás le comunicó quiere hablar con el plantel verdad y ahí pues Chiqui le dice no habla primero conmigo eso es lo que estoy contando y no quiero dar detalles no quiero leer el mensaje porque si no se puede saber de quien es la fuente por eso nomás no no ya sé pero como te decía Federico yo creo que esa interacción puede derivar en más de una interpretación se entiende porque si ustedes mismos dicen no él no tiene por qué pedir como también pues espera si yo llego a hacer esto cuál puede ser la reacción del técnico o el técnico mismo decir espera vos quieres reunirte primero conmigo porque hay dos formas también es el primero conmigo o la línea se termina conmigo yo voy al tema de los grupos no yo yo pasa por una cuestión de proteccionismo de decirle no o habla conmigo y no habla con el plantel tenés que hablar conmigo no no es una cuestión a ver no es que le le dice a Zapag cuál es el término pero entonces para qué querría Arce reunirse primero para proteger al plantel improtegible ya son los gobernadores de cerro pero si la idea es proteger tiene que ser así tipo la línea de decir no de acá no pasas pero si no es no pero primero decime qué es lo que quería hacer también o sea qué tipo de protección lo que sería eso no no entiendo para mí bueno Juan José Zapaglio y Martínez ya fueron a hablar con el plantel en la semana del inicio del clausura pero muchachos eso fue al comenzar el campeonato no ahora ahora pues se están dando otra cosa déjame un minuto hablar sí por favor no no te dije una cosa pero te dije una cosa similar a lo que dijo después de Dani y me decís espera para que entiendas bien así veo en mi tono pero me veo raro entonces sueno Federico y a veces son amor raro en el medio del favor no te pongas caliente no 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 yo estoy tranquilo que mi vida pasa por otra cosa son por esta reunión verdad pero en el tema me parece que yo creo que porque si yo me reúno con Arcelo y yo que pasa con los jugadores si yo me reúno con los grupos humanos con los jugadores y esté ausente el técnico ni un técnico te va a ver bien una reunión entre el presidente y los jugadores para empezar y preguntarle a 10 técnicos ni un técnico te va a ver bien una reunión presidente de jugadores en esta crisis y que no esté el técnico porque me va a aparecer a uno y así y sabe que el técnico me hijo ¿verdad? es así y hubo miles de crisis en esa situación hay técnicos los que no quieren que el dirigente entre al vestuario hace poco hablamos con un técnico que decía que lo peor que pasó en el fútbol es que los dirigentes son más amigos de los jugadores que de los técnicos y yo creo que Arce si se da eso que le dijo es por el oficio que tiene espera habla primero con el comandante y por la esa es la figura ahí está y te decía ¿sabes qué? Arce chiqui ¿qué pasa con Caracal? ¿qué no se pasa con Arce? en cambio no me reúno con vos y me voy y Alfio dice el pozo que nos hace sentir todo inseguro porque le pone a uno un partido al otro le saca y después ya aparece otro cierre también pasó entonces me parece que eso evita Arce toma el toro por la asta rápido él y después que venga la reunión pero primero su verdad Bruno o lo contrario primero su verdad adelantarse a la jugada claro no pero como primero su verdad le van a morder los otros después cuando estén solos es que pasa y vos pensás que Charce no sabe eso no es morder sino quejarse primero va a contar su verdad sobre los jugadores después si quiere escuchar los jugadores pero yo estoy seguro que 5 o 6 jugadores van a hablar que a mi me pone un partido y que no me pone el otro yo sé uno que es Alfio Oviedo que él está disconforme porque él pensó que hizo un mérito para hacer y no es verdad él es uno y después está en una cuestión grupal pero yo creo que se anticipó la jugada Arce y bien porque él es el dueño el director la cabeza del plantel claro entonces primero reunirte conmigo después si querés pero yo te voy a hablar te voy a contar a mi manera lo que está pasando en Cerro me parece bien pero fíjate o sea las dos interpretaciones son válidas por eso te digo que ah no es que una cosa significa específicamente entre la protección o el anticipo yo creo que conviven ambas teorías si pensás en expertos para el desarrollo de tus proyectos industriales tienes que pensar en el grupo luminotecnia los mejores productos y marcas internacionales con la garantía de uno de los grupos empresariales de mayor trayectoria en el país es momento de hacer crecer tu industria grupo luminotecnia industriales como vos lo más nuevo de Ford está aquí Bronco Sport 4x4 el todoterreno para tu día a día en el campo llama a Taperu Villa para agendar tu test drive Bronco Sport creada para todoterreno llama a Taperu Villa al 021-603-100 estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor conexión en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento por eso elegir la conectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene mucho más con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo Tigo Business conexiones que impulsan atención porque ya estamos en el lugar de los hechos dirían periodistas Juanma si Bruno ya está en la reunión estamos aquí enfrente mismo obviamente afuera tratando de una novedad pero estamos aquí hay gente comiendo sí es verdad estamos aquí con una persona que sí hay gente comiendo adentro y estamos aguardando no lo estamos viendo los protagonistas todavía de lo que estábamos hablando ¿qué pensás Juanma? yo creo que que es muy válido principalmente eso eso último que decía Fede con relación al rendimiento a los futbolistas y que también los futbolistas tienen sus argumentos con relación a los trabajos que realizan en la semana y después lo que se refleja en la cancha a la hora de la elección de los futbolistas es muy válido porque es una realidad y porque también existe existe eso es verdad que malo eso Juanma vos incluso pusiste creo que pusiste como que la última reunión dirigente de jugadores no terminó muy bien ¿leí bien o no? fue en un entrenamiento en la semana previa al inicio del campeonato de clausura la primera fecha de hacer la oportunidad fue en la nueva olla contra 12 de octubre y fue el primer contacto que tuvieron los futbolistas post eliminación de Copa Libertadores de América y es como que hubo una especie allí estuvo Juan José Zapac el doctor Ariel Martínez hablando con los futbolistas con todos los del plantel de primera división como una especie de reclamo por parte de la cabeza de la directiva por el rendimiento por la forma en la que se dio la eliminación y eso no fue tomado de muy buena forma e incluso hubo respuestas fuertes por parte de algunos futbolistas por eso acá me están diciendo es hora de golpear la mesa que Zapac golpee la mesa él no lo suele hacer no es de ir al vestuario a reclamar después de un partido en un entretiempo no hay antecedentes que él haya hecho eso si a lo mejor en algún momento el doctor Ariel Martínez lo realizó en algunas veces salió bien y en otras también no fue bien recibido por los futbolistas y también reclamaron ellos bueno estamos atentos ahí reunión ya de Zapac entonces con Chiqui Arce Blas Marcelo Cristaldo ¿hay otra persona ahí en la reunión? sí sí está el doctor Ariel Martínez el doctor Víctor Agüero el licenciado Juan Carlos Petejil la plana mayor es la dirigencia de Cerro Portiño también me parece ver el vehículo del licenciado Miguel Garizosa porque si vemos los vehículos que están estacionados afuera pero adentro evidentemente ya no tenemos acceso visual la pesada entonces está la dirigencia sí los que van siempre al palco de honor a ver los partidos que los estuvieron también en el clásico y en el banquillo está Chiqui con Blas Marcelo exactamente está por parte del cuerpo técnico la cabeza Francisco Arce su asistente principal Blas Cristaldo bueno estamos atentos ahí Juama muchas gracias estamos atentos cualquier novedad te damos el grito bueno no necesaria que grite tampoco que pegue el grito con que nos llames y atiendas y estés ahí no 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 ahí está ahí está pero avisarle que no le salió muy masculino el grito pero no está bien gracias ya me imagino que mándale un saludo un cariño grande chau Juama volvemos más tarde estamos atentos un abrazo adiós para la previa o el after office para ese chefe que lleva centro o para el cumpleaños de los más pequeños los Pancho Sopisa siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo Pancho Sopisa juega con todo campaña ya sabe X Bucalex garganta irritada toseica ya sabe X Bucalex menta cherry miel eucalipto ahora con nueva imagen y la calidad que ya sabe X Bucalex de venta libre farmacias si los síntomas persisten consulta a su médico un producto de laboratorios en PAA división de Confarsa ECA todo cerro hermano querido limpia se quedó con el clásico ganó el clásico está a uno de cerro a uno está verdad si libertad está a uno nacional está a uno salió Juanma está saliendo ahora atención señores móvil en vivo ahí Juanma te escuchamos Bruno si acaba de retirarse el doctor Juan José Zapac aquí de este lugar se acaba de retirar el doctor Juan José Zapac salió del estacionamiento rávidamente nos reconoció saludó y hizo el gesto como que todavía continuaban dentro de este lugar los otros protagonistas pero el presidente del cerro porteño acaba de retirarse aquí de este lugar y estamos ya atentos en vigilia permanente porque aquí puede haber se puede dar la salida de alguno de los otros protagonistas no hacen una seña como que están saliendo por un lugar pero igual estamos aquí en un lugar estratégico donde tenemos visualmente las dos salidas tanto la salida del costado le llegaste a grabar por lo menos a Zapac ahí cuando se retiraba ni siquiera dio la ventanilla hizo un gesto saludó y se fue se fue rápido muy rápido nos sorprendió realmente porque es un vehículo que no conocíamos y ahora acaba acaba de retirarse Zapac y que tal su cara bien como lo viste si estaba hablando por teléfono otro serio si estaba hablando por teléfono cuando nos vio si allí nos salió una sonrisa y se fue entiendo ya se están dando los primeros movimientos hay algunas camionetas aquí en la parte enfrente y al costado también en la parte donde están saliendo los vehículos del estacionamiento de este lugar yo creo que ahí la clave está en Chiqui y algún dirigente uno que hable yo creo que tienen que designar algún vocero a ver está el presidente del departamento de fútbol Enrique Berni el vicepresidente de fútbol que es Ariel Martínez algunos de ellos me parece que deberían salir a hablar o el mismo Chiqui o el mismo Francisco Arce sí claro también a ver si está abriendo la puerta del estacionamiento no está entrando un vehículo está entrando un vehículo a ver si sale alguien detrás de este vehículo que acaba de ingresar no por el momento sí novedades pero repetimos esto de la reunión que se está realizando en este mismo momento donde participan Francisco Arce Blas Crisaldo y los directivos de Cerro Porteño el presidente se acaba de retirar Juan José Zapata acaba de dejar la reunión bueno ahí está con el móvil en directo entonces Juanma reunión de Zapata y dirigentes y Francisco Chiqui Arce que fue entonces a esta reunión con Blas Marcelo Cristaldo Olimpia ¿por qué Olimpia le ganó el clásico a cero? ¿por qué le ganó el clásico? a los oyentes le pregunto ya ayer Chuni Federico y Ariel hablaron hasta los codos hermano querido que habla un poco la audiencia ¿cómo hacemos Ariel? ¿whatsapp o llamadas directas al aire? 41-51-730 41-51-731 ¿por qué ganó Olimpia el clásico para los oyentes? o sea usted también puede decir por qué perdió cero no sé ¿qué tal le funciona esto Luisito perdón Arielito esperamos un rato espera que llega acá empieza a llegar los mensajes a full espera ah bueno te sale muy bien mensaje y hoy empieza a llamar que increíble a rechazar siempre pasa eso no llamen al whatsapp o llamen llamen al revés tienen que decirle a la gente llamen porque esta la había habilitado al whatsapp acá enseguida vamos a escuchar su vamos a entender que increíble esperamos la vida brunito y el propio chiqui se lo dijo Olimpia ganó por su mística muy bien oyentes atención amigos y amigas del whatsapp 7273730 bruno yo creo que el club Olimpia y Julio Cáceres merece unas disculpas públicas de tu parte hace dos semanas atrás como loco veías que que Julio Cáceres se ha destituido del club era porque llama pues justo la persona a ver si porque perdió con Tacuarí y yo creo que fuiste muy injusto con él inclusive los compañeros de tu mesa te decían que el campeonato era incipiente que comenzó recién que cualquier cosa puede pasar pero a toda costa quería que se le eche a Julio Cáceres que en el clásico Olimpia podía quedar hora le voy a tener que bloquear únicamente este 124 porque llama él y cortan los mensajes esperamos que lastima no llame 0984 111 294 no no es la solamente adiós y se corta cuando llama la persona parece que al propósito hace esperamos vamos a ver su llamada para bloquearle lastimosamente voy a tener que bloquearle siento mucho pero no no entendí igual a tipo si lo entiendes va difícil el tema espera espera que porque si no así que le cortamos a los oyentes espera ya te voy a responder lo de Julio Cáceres quedará 12 o 15 puntos cerro y sería bueno que está Juan Murqués a ver Juanma 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 sí sí aquí están saliendo los protagonistas de la reunión están el profe Blas Cristaldo Francisco Arce Daniel Martínez ¿cómo estás? Blas Cristaldo aquí es el profe Arce está sorriente ¿cómo estás? ¿cómo estás? ahí se va a colocar el profe Francisco Arce le va a dar el termo a Blas Cristaldo y vamos a escuchar sus declaraciones se va a quedar a largo con nosotros aquí estamos nos vamos a ubicar todos ¿empezamos? ¿todo bien? nos preguntaba de manera con cosas ¿cuál es la información? y venimos atrás de eso ¿nos podían comunicar algo? ¿a quién se dio la reunión en algún específico? no, no, no hicimos evaluación nos juntamos el mismo grupo ahora se agregó el vicepresidente nuevo digamos en este mandato si no siempre éramos los mismos el presidente el presidente el doctor 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 hablamos mucho de cómo venimos de lo que está pasando en qué tiempo podemos insistir para mejorar para seguir creciendo y mantenerlo en la punta y con con las consecuencias que sabemos tenemos de campeonato con esta reunión muchísimas especulaciones se dijeron o se están pensando en estos momentos sé que esa sonrisa lo dice todo pero ustedes tienen todo el respaldo el profe de la comisión directiva del presidente porque recién salía él lo saludó y lo hizo un cierto como están arriba está todo bien no hay ningún tipo de inconveniente al menos en todo en todo el tiempo de la conversación que tuvimos fueron cuestiones técnicas insisto de evaluación de criterio en donde hacemos normalmente con ello capaz que ahora más potenciado públicamente por el último resultado por el rendimiento pero estamos estamos en en un tiempo en donde también se valoró por parte de ellos parte de nuestra también todo todo lo que se ha hecho de bien en estos dos años y medio que estamos en el sur desde nuestro lugar claro que somos los únicos los primeros porque directamente involucrados en responder y es bueno que por más de que los miembros del departamento de fútbol están constantemente casi que diariamente con nosotros que el presidente también pasame con él después disipada esas dudas o de acuerdo a como él quien se saque sus conclusiones juntamente con el resto de la comisión directiva explicándoles que hacemos que no hacemos en qué sector estamos un poco más debilitados y en qué situaciones necesitamos mejorar de acuerdo a nuestro punto de vista para seguir creciendo no sé si lo vas a querer contar públicamente no sé si con el plantel lo charlaste amerita una charla frontal revisar las cosas digo a fin de cuentas continuar en la punta pero como que hay cosas algo requiere es lo que me ha yo creo que hay momentos para todo también en esa relación cuerpo técnico plantel hoy estamos todavía en evaluaciones y necesitamos como siempre lo hemos hecho haremos cambios en todos los aspectos no se refiere solamente a individualmente sacar o poner pero también entender cómo podemos seguir creciendo porque la exigencia es estar bien para cada partido ganar cada partido y como comenzamos tomándola iniciamos bien y tomando la punta no perderla por ningún motivo porque se nos acercaron los tres y tenemos que seguir ganando volver a ganar ganar cada partido para llegar al objetivo principal que tenemos de campeonato de vuelta el dominio era todo muy nuevo muy reciente y uno que lo sigue desde su primera etapa de la selección lo llegó a ver en conferencia de prensa triste molesto nervioso feliz pero ese dominio es como que tenía un semblante diferente estaba golpeado es algo que lo habló con los futbolistas todavía no hablamos hoy entrenamos de mañana mañana lo vamos a hacer de vuelta insisto con eso hay momentos en donde es bueno hablar hay otros en donde si ya hablamos mucho hay que ejecutar y hay que tomar determinaciones está pegado eso en nuestra profesión siempre lo hemos hecho no va a ser la primera vez veo que hay veo que hay una no digo una exageración pero veo a veces que se está mirando mucho solo lo malo lo malo lo malo y nos está evaluando lo general hay que revisar un poco todo eso en todo este tiempo campeonamos una vez campeonamos dos veces campeonamos tres veces pareciera que es fácil no es fácil hacerlo y ahora vamos en busca de conseguir nuestro cuarto título con el club hemos escuchado hemos leído también personalmente yo recibí muchos mensajes el profe dicen Chiqui no es autocrítico no quiere reconocer que el equipo no juega bien que está en baja que hay situaciones futbolísticas que no no están acorde al plantel que tiene ese reporte inclusive hablan de algunos jugadores individuales principalmente los hinchas los hinchas pero hay hay muchos hinchas que no saben cómo trabajamos cómo estamos en el día a día qué qué situaciones buscamos corregir cuál es nuestra manera de comunicación con con el plantel o sea en relación a mí también hay hay muchas leyendas urbanas que las veces que perdemos sacan a flote entiendo bien que hay mucha gente que no me quiere solamente por ser yo o a veces también por el otro lado por confiar mucho en el trabajo siempre se eleva mucho la exigencia y eso no parece correcto lo que nos cabe es seguir trabajando para encontrarle la vuelta insisto si si hacemos una evaluación completa tan mal no estamos nosotros fácilmente seguramente somos en el año y medio de trabajo no tengo los números pero ahora somos el de mayor cantidad de puntos hemos conquistado títulos hemos promocionado ya hablamos alguna vez en conferencia de eso no quiero tampoco insistir mucho porque parece que estoy en el banquillo acusado y estoy sacando a relucir mi defensa y no accedentamente no es eso y después en lo otro yo soy institucionalista quiero el bien del club el día que se dé esa oportunidad bueno ahí hay que ustedes lo tienen que consultar a la dirigencia del presidente especialmente cuál es la evaluación que hacen es que eso es preguntar ¿cómo puede rescatar eso? en ningún momento pensaste en dejarlo por lo que se nota de lo que has hablado con la directiva tampoco ellos han pensado en que lo dejes es reunirse realizar y terminar el correcimiento no dejarlo en el club no claro que no mira nosotros en Cerro hemos pasado cosas muy difíciles muy duras y no hemos sabido reponer siempre lo que espero es que cuando no sé se encamine no te puedo decir porque estamos liderando el torneo pero que cuando todo se ha pedido de boca de vuelta que a veces son momentos en el fútbol también hagan ese reconocimiento no solamente cuando se cree que todo está mal igualmente nosotros somos un cuerpo técnico al menos en el campeonato paraguayo con mucha experiencia tenemos 14 años y todos juntos y somos los más autocríticos porque constantemente nos estamos exigiendo para intentar ser los mejores en los lugares que dirigimos pasate con Bruno un ratito cortito ya habló demasiado Chiqui disculpame Chiqui por favor brevemente te voy a molestar nomás esto para sacar el limpio antes que nada buenas tardes Chiqui para sacar así bien el limpio y que se entienda ¿qué es lo que te pidió Juan José Zapato o la comisión directiva ahora específicamente? hablamos de muchas cosas específicamente que que mejoremos que volvamos a mantener la intensidad el ritmo el juego nosotros pusimos también como siempre hacemos las veces que venimos aquí nos juntamos entre todos nuestros puntos de vista y nada ahora vamos a ir a almorzar Chiqui ¿Y Zapato va a hablar con el plantel o te pidió que vos lo hagas? Ellos tuvieron reunión estuvimos todos con el plantel como 15 días 22 días atrás hoy lo hicimos nosotros como hace mucho que no no estábamos conversando Ajá bueno está muy claro entonces lo que te pidió Juan José Zapato y está muy bien Chiqui ¿Querés agregar algo que de por ahí te parece importante que el público de Cerro lo sepa entienda un mensaje final para después de esta reunión que tuviste con la comisión directiva principalmente con el presidente de Cerro no nada no tengo nada un abrazo Chiqui éxito muy amable gracias Chiqui Francisco Chiqui Arce técnico de Cerro Porteño sacame la parte donde dice que es lo que le pide Zapato yo creo que quedó muy claro si sacando limpio porque los colegas le hicieron muy buenas las preguntas todas las preguntas necesarias pero ahora para sacar en limpio exactamente que es lo que le pidió Zapato yo creo que ante tu consulta no sé si yo omití en la en la ronda pero escuché el verbo pone un poco a ver que es lo que te pidió Juan José Zapato o la comisión directiva ahora específicamente hablamos de muchas cosas específicamente que que mejoremos que volvamos a mantener la intensidad el ritmo el juego nosotros pusimos también como siempre hacemos las veces que venimos aquí nos juntamos entre todos nuestros puntos de vista y nada ahora vamos a ir a almorzar Chiqui y Zapato va a hablar con el plantel esa parte es la tenemos que mejorar yo cuando hablaba del verbo era mejorar y volver a hacer que uno entiende fue el núcleo un poco de la ronda de preguntas y de la ronda yo rescato hay una parte donde no me quedó bien las palabras textuales pero la idea era capaz nosotros también y a mí me remontó a una de sus conferencias cuando él decía y acá yo puedo cometer un error de interpretación pero no nosotros buscamos algo es muy simple o es muy fácil eso de la táctica contra táctica neutralizar esto el 4-4 el 3-4 pero después cuando acá cuando dice y hay que ganar Cerrón no gana hace tres partidos Cerrón hace tres partidos no anota pero viste que él dice que Zapak le pide tienen que mejorar por eso dice él tenemos que mejorar pero él también arregló en seguido dice y nosotros les pusimos como siempre lo hacemos cuando venimos acá dijo les pusimos nuestras como digo nuestras razones nuestro ponemos nosotros pusimos también como siempre hacemos las veces que venimos aquí nos juntamos entre todos nuestros puntos de vista nuestros puntos de vista seguramente le dijo por qué está nacido que es lo que decíamos tal o cual cosa me parece que no escapa el debate lo que le pidieron pues todo convenimos que Cerro perdió lo bueno que tenía que está en el momento en el que no encuentra el equipo los rendimientos le pidieron que vuelva a ser el equipo indiscutible a Arce al plantel a todos a través de Arce a todos el vocero el receptor de tal inquietud fue como debe ser el jefe de grupo que es Arce pero también se confirmó lo que habíamos hablado acá que ya tuvieron una reunión lo que dijo Arce fue que fue con los jugadores pero que ellos cuerpos técnicos con dirigentes no tenían hace bastante tiempo al principio de cuando lo que apuntaba Juanma el tema del inicio de clausura cuando dice 15 o 22 días con los jugadores claro porque era después del 8 a 0 ah que ya confirmó Chiqui saca completa nomás ya la nota Arielito o sea hace 22 días atrás claro cuando vos le preguntaste si va a haber una reunión no no eso ya hicieron hace porque a ver pero díselme una parte que por la derrota del clásico que como este tipo de reuniones son normales pero que se potenció por la derrota del clásico claro que dice eso claro pero en la grupal en la grupal pero por eso por eso marcaba el tema de ahí se sumó el vicepresidente nuevo dijo también ahora a esta nueva reunión de Petengil si no por eso te marcaba cuando Chiqui dice las veces que venimos o sea dando a entender no 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 es la primera vez desde ese desde ese sentido o sea no es una rutina no es que una vez al mes o una vez cada 15 o cada dos meses no es una reunión excepcional extraordinaria ah no acá Miguel me marca claro yo cuando hablo de tres yo meto lo de Rubioñú Rubioñú Nacional y Olimpia o sea porque todo fue sumándose como una bola de nieve cuando hablo de hace tres partidos y no es que contra Rubioñú jugó la sub 19 pero si tu jefe te llama y te dice en el buen sentido de la palabra digo jefe porque también nosotros tenemos jefe acá o jefa pero te digo nomás si te llama tu jefe y te dice tienes que mejorar está muy claro muy claro pero aguántate se dio en un contexto muy lógico de lo que acá imaginamos que pasa la evaluación porque está en el peor momento está en el peor momento porque el cerro que quedó eliminado con Olimpia aquella por penales no era este claro sigue jugando bien está bien que la la comisión este es el peor momento que no esté indolente ante la situación que y fíjense que también Arce cuando saca pecho hago nomás la comparativa y muchas veces eso también denota el momento la vez pasada cuando habló del nacional cuando decía y dónde estamos o sea él se ciña a la tabla del torneo clausura hoy cuando dice y tan mal no estamos ya metió todo su trabajo de los dos años y medio se entiende o sea porque él podría haber dicho en un momento también nos llevó a utilizar el banquillo de los acusados claro cuando cuando el tema de pareciera ser que yo estoy con el eterno tema de que entonces él después de esta reunión no se sintió él como sentado en el banquillo y los acusados no no pero tampoco entonces quiere decir Dani que le dijeron a Chiqui el plantel tiene que ahora el trabajo de Chiqui ella decirle al plantel no 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 el que me llamó pero no 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 trabajar él también claro para que levanten no es que le dicen muchachos porque lo de cerro no es solamente actitud es rendimiento que es peor como con Catenaz mira que soy complicado de decir como con Catenaz que yo no estoy de banquillo acusado dice pero después dice tenemos lo que el mensaje que nos dio me dio tenemos que mejorar pero también Arce en un momento dice lo que vos recordabas él dice él saca la bondad de su trabajo en un momento le dijeron estamos mal pero mira yo fui el técnico que me apuntó sacó promocionamos chicos en los dos últimos años si hacen los números y bueno promocionamos chicos y ahí dijo nos quiero repetir porque hace poco dijo eso en una conferencia larga o sea él expuso su trabajo que no todo estaba mal como ahora él dijo no no mira todo lo que hicimos o sea que en un momento le dijeron estaba mal pero fíjense todo lo que venimos haciendo porque dijo eso defendió su trabajo pero lo que voy nomás esa pregunta fue a partir esa respuesta fue a partir de que un colega le pregunta el tema de que la autocrítica que él no tiene autocrítica Dani Maciel en otro colega le dijo en algún momento le dijo hay hinchas que dicen que vos no sos autocrítico y ahí él respondió hay gente hay gente que no me quiere dice claro como también hay gente capaz eleva la vara porque soy por ese cuerpo técnico pero yo iba nomás el tema de contranacionales la conferencia a los muchachos cuando repito se le hace el mismo cuestionamiento que habrán hecho hoy los dirigentes aquella vez entre comillas peló solamente la tabla de clausura hoy podría haber hecho lo mismo porque sigue siendo puntero pero ya no ya no daba el cuero desde ese lado entonces marca el trabajo de los dos años yo lo que interpreto uno para lo que hace rato citaba el tema del banquillo el tema del banquillo es solamente por el tema de los que le critican desde afuera ahora para la dirigencia si queremos seguir con la misma figura él no está fuera de ese banquillo donde está el plantel ahora para resumir porque al ejemplo que yo colocaba el tema del jefe es radicalmente diferente cuando por ejemplo vos como el jefe de la organización vas y te reunís con la dirección y venís y nos decía a todos muchachos ustedes tienen que mejorar a que digas sabes que yo tengo que mejorar junto a ustedes es radicalmente diferente yo tengo que mejorar con ustedes eso pues no nadie te va a ir a venir muchachos tenemos que mejorar pero ya sé pero si vos venís a decir ustedes tienen que mejorar vas acá pasa lo siguiente yo quiero ya poner tiempo inclusive vamos si le dijeron hay que mejorar todos tienen que mejorar y eso ya es plantel todo todo arce todo todo cuál es la línea de tiempo porque viste que te dice la comisión el presidente le dijo tienen que mejorar cuál es la línea de tiempo yo creo que es uno es dos es tres partidos es cuatro es cinco si no mejoran ya libertad olimpia ya van a estar picando para adelante es que es muy probable ¿quién te garantiza que olimpia va a seguir ganando que libertad también nadie pero puede pasar yo sé yo sé que puede pasar porque otro caballito de batalla que tiene arce a sus favores que está ponderos él dijo se nos acercaron los otros dijo si no mejora por ponerle que en la próxima fecha que te dice libertad pasa a la punta ahí ya tu crédito de los fondos ya se acabó objetivamente este domingo hay una altísima probabilidad que cerro entre a la cancha contra guaraní siendo o sea no siendo puntero si olimpia juega el sábado libertad juega antes si los dos ganan cerro le mira a dos el sábado va contra general caballero con león mallorquín que está jugando horrible ahora otra vez volvió a hoy nomás al discurso de somos punteros si nosotros si usted le quiere sacar ahora a un par de jugadores al técnico si es que no gana contra guaraní entendí mal tu línea de crédito ya es ahora línea de tiempo de reacción tiene que ser contra guaraní no estoy diciendo que le echen a una cosa línea de tiempo otra cosa línea de crédito crédito es línea de tiempo claro tiempo 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 tienen relación con el crédito que te dan para más corto plazo el tiempo de la reacción crédito yo supongo que depende mucho de cómo se juega porque claro que está obligado a ganar cerro ahora más que nunca si el presidente le dice hay que mejorar mucho que ver cómo le va a los rivales también claro totalmente vamos a dale qué es lo que te pidió Juan José Zapago la comisión directiva ahora específicamente hablamos de muchas cosas específicamente que que mejoremos que volvamos a mantener la intensidad el ritmo el juego nosotros pusimos también como siempre hacemos las veces que venimos aquí nos juntamos entre todos nuestros puntos de vista y nada ahora vamos a ir a almorzar Chiqui y Zapag va a hablar con el plantel o te pidió que vos lo hagas ellos tuvieron reunión estuvimos todos con el plantel como 15 días 22 días atrás hoy lo hicimos nosotros como hace mucho que no no estábamos conversando bueno está muy claro entonces lo que te pidió Juan José Zapag y está muy bien Chiqui querés agregar algo que de por ahí te parece importante que el público de Cerro lo sepa entienda un mensaje final para después de esta reunión que tuviste con la comisión directiva principalmente con el presidente de Cerro no nada no tengo nada Cardinal Deportivo número uno en todo el país resolver tus problemas de infiltraciones con Revotec nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra en Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater distribuidora seguinos en Instagram como arroba mater punto PY y acompaña todas las novedades no te olvides impermeabilizantes Revotec es en Mater distribuidora el poderoso antigripal Grip Seal día y noche alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza la fiebre la congestión y muchos otros gracias a su acción analgésica antifebril descongestiva y antialérgica la gripe se rinde con Grip Seal Grip Seal día y noche es de venta libre en farmacias lo mejor es de Quimfa si los síntomas persisten consulta a su médico Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal viajas a donde quieras ir grandes beneficios y con mínimos requisitos con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones www.solar.com.py en redes sociales encontrarnos como arroba financiera solar llámanos o whatsappianos al 218 8000 o al asterisco 76 527 con financiera solar si se puede Casa Imperial 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares roller y verticales alfombras y pisos vinílicos sabanas y edredones Casa Central Herrera 1010 sucursal avenida eusebio ayala y avenida fernando de la mora seguinos en facebook e instagram arroba casa imperial sea jardín paraíso cementerio privado nos encontramos en la ciudad de luque a pasos del aeropuerto contamos con servicio de cepelio y parceras para más información contactanos al 0981 930 206 o en www.paraiso.com.py jardín paraíso donde el recuerdo se mantiene vivo siempre bueno a ver a ver no y para dar por lo menos mi parte el punto final de esto que fue el tema del día lo de lo de darse estar in situ allí escuchar el testimonio la ronda de preguntas de los muchachos después cuando Bruno le preguntaba y sacaban limpio porque una cosa es que vos le pidas porque lo de mejorar si por eso citaba ese verbo pero después cuando dice volver a hacer porque a veces los de arriba te piden cosas que capaz tienen una falsa expectativa y él inclusive se puso ese sacho cuando dice capaz hay gente que tiene una estima muy alta y nos coloca en un peldaño en un pedestal es diferente y agradecemos eso lógicamente a la otra la que no sabe o la que no le quiere luego nomás entonces pero cuando los de arriba te dicen no pero vos hace algunos meses o hace un año vos no eras esto ese suena diferente una cosa es que a uno le pidan pero yo íntimamente digo yo nunca hice eso o yo nunca fui eso y vos me estás pidiendo o vos estás pidiendo pero al olmo y otra cosa es Federico Dani Bruno Ariel vos podiste vos hiciste vos eras claro vos eras o sea suena totalmente diferente y yo repito yo acá a Arce lo escuché mucho más adaptable y volviendo un poco a tu consulta de la línea sea de tiempo y crédito lógicamente no se puede ver nada radical a corto a corto plazo más allá que convivimos en un mundo muy exitista yo creo que contra Guaraní van a haber cosas que nosotros y el público en general va a interpretar rápidamente o sea puede ser ah mira pues no está luego fulano ni en el banco o mira va a jugar con esto o sea algo diferente va a haber yo no creo que sea más de lo mismo con el tema de no pero hay que seguirle dándole un partido aquí no a Carrascal a Patiño estoy citando de forma aleatoria nombres porque como que sacando a Jan y a Pulpito que viene de un partido muy malo donde fue responsable directo en un gol indirecto en el otro y también quedó anoche marcábamos en la reiteración en el compacto como Brian Montenegro lo llevó a pasear en esa jugada los 26 toques previos de la Olimpia yo creo que algo se va a ver el domingo 0-9-7-2-7-30-7-30 quedamos 41-51-7-30 41-51-7-31 porque esto el público lo limpia porque ganó Olimpia el superclásico del fútbol paraguayo Fonder la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay trabaja con la calidad que te mereces que nunca te falten las herramientas Fonder encontralas en ferreterías en los e-commerce más grandes del país representa y distribuye FISAE contactalos al 331-230 o en las redes sociales como FISAE guión bajo PY quieres invertir en el sector inmobiliario saber cuál es el mejor uso que le puedes dar a tu propiedad quieres saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto somos Metro Estudios de Mercado Encontralos al Whatsapp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay Dale pues Bruno estás haciendo todo programa cerrita Olimpia 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 le ganó a Cerro porque fue mejor en el 1 a 1 le ganó en jugadores 11 a 7 por ahí Fidel de Capiatazo hola Bruno Chum Federico si ganó Olimpia porque le planteó bien a Cerro y tenía los jugadores para desequilibrar por eso ganó Olimpia Buen día o buena siesta Bruno tu pregunta fue muy fácil porque Olimpia es grande y se lo es un pijama Buenas tardes Cardinal Deportivo que tal Bruno como están ahí todo bien los panelistas y creo que por la estadística también marca eso influye eso Bruno la estadística la Libertadores partido empate ganó Olimpia otro partido APF ganó Cerro antes un partido de APF en su cancha le ganó Olimpia y ahora lo vuelve a ganar Olimpia le gana más a Cerro en este año la estadística mandan Heriberto de Néa te saluda en crédito amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado puedes solicitar tu crédito como vos quieras en la web créditoamigo.com.py llamándonos al 021 495 950 en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado solicitar un crédito nunca fue tan fácil cuando necesitas efectivo mejor crédito amigo para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNV Mastercard acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales una compra equivale a un gol promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNV Mastercard Bruno Olimpia es superior a Cerro jugador por jugador es superior a Cerro tiene mejor calidad de plantel y el estilo de juego también se adapta más como para ganar esta clase de partidos el único partido de Cerro ganó este año fue entre los suplentes la sub-20 de Olimpia contra contra algunos suplentes de Cerro Bruno ¿qué tal Bruno? ¿cómo andamos? todo bien Bruno no sé si yo nomás me di cuenta o para mí los jugadores la defensa de Cerro estaba muy lenta porque Derli ganó prácticamente todos los manos a manos que tuvo hubo varias jugadas que inclusive le sacaban mucha diferencia a Pulpito y no sé si creo que estratégicamente Olimpia hizo bien jugar para uno Cerámica Itagua su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo solo de Cerámica Itagua ventas al 0982 104 287 y 021 607 151 Cerámica Itagua 100% pasión encontrarnos también en Instagram en arroba cerámica guión bajo Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py necesitas dinero rápido y sin complicaciones Argor Empeños es tu lugar tenemos la mejor cotización y más dinero para vos envíanos una foto de tu artículo al 0974 530 000 y te decimos cuánto te podemos dar buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar visita ya una de nuestras sucursales con Argor Empeños puedes contar Brunito Aleguan Oye Cuala Olimpia Banajagües por Canchero por Canchero por Canchero le ganó Olimpia a Cerro lastimosamente hola Bruno ¿cómo está? Olimpia ganó gracias al apoyo constante de la barra siempre presente le saluda a Rajat encarga ¿qué tal Bruno? Bruno yo creo que Olimpia le ganó a Cerro porque no se planteó el partido que quería Chiqui sino se planteó el partido que quería Julio Chiqui se quiso manejar el partido en el medio y por el medio jamás pasó la pelota Olimpia recuperaba y con pelotazos de espalda a los defensores con la velocidad de Derlis y de Brian creo que le llevó por delante a Cerro para mí que Ope Bruno el aporte ¿qué tal muchachos? y Olimpia le ganó porque aprovechó las situaciones apretó en el momento que tenía que apretar y bueno ya sabemos lo que pasó después el regalo de Pulpito pero Olimpia estuvo mejor Olimpia fue el único equipo que quiso ganar y Cerro no Cerro no sé qué les pasa pareciera que tienen algo Jatelando Cora Bellaco 6 meses por ahí pero bueno vamos a ver qué pasa Comercial y supermercado para todo SRL el lugar donde encontrarás todo lo que buscas al mejor precio del mercado ventas al promayor y menor ruta 1 kilómetro 18 capillata teléfono 0982 600 500 4 Logazúcar encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país envasa y distribuye grupo Loga teléfono 0984 512 000 en AR electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos la mejor calidad y a precios inigualables visita nuestro local en avenida Fernando de la Mora casi casi que lambareo llamadas al 021 550 189 ventas al promayor y menor AR electricidad precio y calidad Garelli estructuras presenta el sistema Losarrab Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema Losarrab es un producto de Garelli estructuras más información al 551 142 a la pinta Bruno o anámano la de Ññolimpia que era la de Mopucote hasta Bruno y la mesa allí los muchachos yo creo que Chiqui Arce perdió este clásico ya antes de jugar se le fue el grupo de las manos hay gente jugadores que viven por su cabeza como se dice y no no sé cómo va a reencauzar esto porque la disciplina y la actitud son cosas que no debería de negociar y ya están negociando muy lento muy lento el equipo de cerro nunca vi jugar a un equipo de cerro tan lento como esta vez no hubo movilidad y parece que se asustaron en la hinchada olimpista parece que el público olimpista le asustó a todos los cerristas se cagaron todo no tenía respuesta a cerro el fútbol que practica cerro ya es intolerable bruno a cuando chiquile y capricioso oye que se le y tiquitiquile a olimpia a que pelotazos al vacío las pelotas a deliviendo yo que yo dije que hay ni ni soja apostala ganar lo cambia todo consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión apostala ganar lo cambia todo regimiento 8 75 años trabajando en seguridad contra incendios mantenimiento y recarga cascos guantes botas chalecos tapabocas conos cartelería chalecos reflectivos todo para la seguridad industrial compran www.regimiento8.com.py en petrosur cargan nafta activa noventa y dos y fuerza noventa y seis al menor precio de todo el país te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada cuidando tu economía petrosur la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado llegó la nueva choco trebol ultra de lácteos trebol la leche chocolatada semi descremada de lácteos trebol ahora con una nueva presentación más económica en sachese dos litros y medio litro que se mantiene fresca por hasta 45 días lácteos trebol nutre tus emociones que tal bruno olimpia goano porque caceres le tiene medido y sabe de memoria como juega el chiqui ya le taponan el medio a carrascal y al que va a distribuir la pelota y a los laterales que son los que ganan la raya y tiran el centro atrás y también por culpa de chiqui no tiene no tiene variante de juego siempre es lo mismo entonces se le cubre los puntos fuertes que tiene y ya ya no ya no puede manes muy buena tarde el salón de programa bruno hace dos semanas está ahí en la mesa elogiada al equipo de cerro que esto que aquello y contra quien jugaron los primeros partidos contra el equipo que está por descender con uno o dos menos los equipos contrarios y apenas juega con el equipo que está de media tabla para arriba está ahí por la punta contra el nacional y contra el alipio y ya pierde eso nomás lo que pasa bruno así nomás lo estaba jugaron contra el equipo chico y ganaron y ahora ya se enfrenta a lo grande y ya ya sabemos el resultado no hay sistema cuando se va la luz instala un backup solar para tu sala de servidores ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa Power Systems contactanos al 0983 625 254 o ingresa en la página web powersystems.com.py casa Marco para su cristal templado templax somos expertos en instalaciones de frentes hidriados edificios aberturas de aluminio boxes de baños puertas y ventanas garantía de 6 meses contra roturas teléfono 021 506 104 hola bruno que tal olimpia no porque cerro no se le planteó de igual a igual mucha concentración por parte de pulpito y carrascal cerro viene en un bajón futbolístico tremendo de hace 3 partidos y nada olimpia supo aprovechar los errores garrafales que tuvo cero y nada ya se sabe el resultado hola bruno como estamos yo el viernes te llame te dije que olimpia venia mejor te dije que iba que iba a meter el poeta y me dijiste no el poeta no es titular me dijiste y te dije bueno esta bien pero segundo tiempo te va a entrar y va a meter gol y así fue cargado el poeta montenero con el ver le hiciste la gente bruno déjense ya de joder será que pucha la libertadora de danichun era según danichun cerro era un equipo brasilero torno clasura era imparable déjense nada de joder bruno pero legalmente olimpia tiene buenos jugadores buen plantel tiene la problema cuando cobra 20 pero si es que ellos proponen a jugar con buen plantel y equipo y mucho mejor que los jugadores personal flow conexión adentro conexión afuera conexión total que ningún dolor arruine tu día quitadol la marca más recordada de paraguay ello pichupe quitadol tres leones presenta su nueva etiqueta dorada un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además tres leones etiqueta negra reserva extra especial la mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya tres leones rey de caña una sur te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud medicina veterinaria periodismo informática hotelería y turismo psicología derecho deportes teléfono 021 232 750 una sur aún no decidís qué color pintar tu casa detalles socio recicolor pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona recicolor pinturas en RG el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado visita las estaciones de servicios energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles así como la excelente atención de su gente somos energy la energía para el paraguay que trabaja energy energía de calidad al precio justo hola bruno cerro cerro entró asustado en la cancha como sub técnico desde el primer momento que tenía el clásico es un miedoso chiqui eso lo transmitió al plantel bueno cerramos muchachos nota con chiquiarse hablamos hoy con chiqui conferencia de prensa presencia de tres medios entre ellos estuvimos ahí bueno charlábamos con chiqui y volvemos a las 19 qué es lo que te pidió juan jose zapado la comisión directiva ahora específicamente hablamos de muchas cosas específicamente que que mejoremos que volvamos a mantener la intensidad el ritmo el juego nosotros pusimos también como siempre hacemos las veces que venimos aquí nos juntamos entre todos nuestros puntos de vista y nada ahora vamos a ir a almorzar chiqui y zapado hablar con el plantel